no pues está mal en una mala economía porque no le están dando prioridad a lo que puede producir el pueblo puertorrique puertorrecense en vez de estarle comprando a gringos o alguien más porque no te lo venden como precio base bueno si no te lo venden como precio final sabes con ganancia con todo mira si el día que tenga tiempo ve el vídeo de debatón y del apagón que pasa yo vi una canción de batbunny que lo explica también un tiktok que lo explica yo creo que míster viz va a comprar un día venezuela web yo les doy el medio va 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 let's 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 do it ah me escucha que la we enfrente muerto arriba el cabrón ese si 43 le pegué va para tu lado como que quiere parar we ven ven recto era el shovitobi we yo no hice nada nunca encontré a nadie ah pues yo si me desmamé pero le metí one clip al pobre pathfinder con la cara ya está el crowley me imagino que ya no debe estar ya para shelby qué onda Chris mientras no está el japa todo bien we o el otro el ghostly we pero si el japa le hemos estado matando todo el día we no perdón me equivoqué era el ghostly el king el king el king el king ese bebé me acuerdo me acuerdo de ese nombre ayer jajaja el ghostly es gente pega duro we we se me está leyendo muy feo we ayer persona display este... ah que tengo la pinche pokebola we tengo la poke ketbola ue necesitable des бегore necesito 5 mas para hacerme el turbo cargado el mente ¿Qué pedo? ¿Cómo están, bros? Si quiere, yo te lo hago Ah, pero anda a traer el otro perro, punto No, yo no tengo puntos No, güey, voy de la mierda, güey F*** Estás muy trabado, pero Sí, güey, pero trabado feo, cabrón De a madre, güey Sí, estás leyando bien, cabrón, te vi Pero, ¿me escuchan lo ha guiado o qué? No, yo te escucho bien, yo te escucho bien, pero de mí Es el servidor, es el servidor Voy ahora, estoy creciendo dos bats A la mierda, güey Eso, T-Lin, a la mierda, T-Lin ¿Qué pedo, Justine? ¿Cómo estás, cabrón? Sí, ya se quedó, Cari, está leyando bien, cabrón ¿Se quedó congelado en el aire o qué? Sí, cabrón, literal A la madre, ¿verdad, güey? ¿Dónde vamos, Frosty? Podemos esconderle que reinicia, maybe No, voy a irle igual, güey Es como a mí cuando me va a 400 de ping Y yo soy de Perú, o sea, me debería Bueno, ahorita estoy a 150 Pues mira, lo que pasa es que se me frisea unos segundos, güey Si me quedo mal posicionar una pelea, güey Pues ya valí verga, pero igual Ya te quedaste frisado otra vez ahorita Sí Es que me friseo, güey No sé qué pedo ¿Ve? A ver, déjame, a ver si puedo cerrar algo, güey Ah, pues es que tengo tu transmisión abierta, güey A lo mejor ya es eso Sí, güey, creo que era eso, güey Ahora Ah, ¿no estaba transmitiendo yo? Pensé que estaba transmitiendo yo No sé quién era, pero Ya, güey, se arregló, güey Y yo creo era eso, güey Diablos, jamás me volvieron a meter una transmisión ¿Qué pedo, Rayo? Compartiendo y reaccionando, bro ¿Qué pedo, Justin? Yo lo pendejo, pues ya me hubiera creciado la PC, güey No puedo tener muchas cosas Extraño, la G7 Esta es la G7, la G7, la G7, la G7, 5, güey Te lo juro, perro Yo creo que Yo creo que esta mejor, güey Yo creo que esta mejor esta madre, güey De la G7 Porque en este buen tripeado Predators, güey Ya era muy difícil pegarle a gente muy buena Que sabes por qué, pero Estoy metiendo mucho dinero Ya, ya sé Estoy metiendo mucho dinero en Cryptos, güey Ahorita que todo está roto Todo está bajo Pues quiero comprar Yo creo que Scari voló No, aquí estoy Nomás que vale reaza, güey Ya no se me... Ah, ya volvió el aire No, ya no se me... No te frees, no te frees, Scari Tienes gente ahí Ah, ya, ya Hay un Bloodhand Y un Botfinder Te están puchando full Te están puchando full Sí, sí, sí Perro, ¿cómo saben que estás ahí, güey? Es spot malo, Jackie Dios, no me abandones, por favor En esta pelea No, perro, High ground, High ground, High ground Dos, uno de acá está solo Cierre la tele Lo maté, lo maté Mira, hermano A ti te vieron paradito Así AFK, güey Y fueron directamente por ti, perro Yo estoy 100% seguro Que uno de ellos Lo está chateando, güey Qué fussy, güey Me llevó la por el 3 Que está aquí Gente, gente, gente Subo al techo, subo al techo No, no, no Mira, la vantágue, la vantágue Venga, Rexo Espérale, ¿qué? Lándose, espérale Y el otro, tío Man, yo no me equivoco, güey Ojo de loco no se equivoca, man Creo que estás muteado, Cris No, no, estoy aquí, hello Entonces habla, verga ¿Qué tiene en la boca? ¿Para mamar huevo o no? A la virga, mis macros, güey ¿Me escuchan? Hello Sí, te escucho, te escucho Ah, no me asusten, cabrones Es que no estás hablando de la pelea Pero te quedaste callado Estaba muy concentrado, perdón No, literal Estaba demasiado concentrado, cabrón Sorry Bala de energía, si ven Güey, a la virga, güey Ya lo teníamos al lado, güey Ni cuenta Oh, mano, yo me di cuenta Porque escuché a alguien Ya que de corriendo Se dejó escuchar Y estaba caminando Estaba caminando heavy, güey Tengo seis pedidas, si necesitan ¿Qué onda, Montuhumilde? ¿Cómo estás? No tengo ulti Si acaso ¿Qué pedo, Baldo? Otra te paso el link Rota uno, rota uno Tiene azul El octane, el octane No mira a la derecha, Rexo Rexo está quieto Yo creo que Rexo está FK ¿Rexo? Ay, no mames No mames Verga, me está dando Pérdida de paquete, güey Loco, yo creo que el pexo Se le cayó Ah, valió, verga Vámonos, güey Si se tienen que ir Váyanse Me dio pantallero No, vámonos, vámonos Vámonos Me tiró pantallero Me mataron o algo ¿Me vieron o algo? No, creo que ni te vieron, güey Te ignoraron Por irse por nosotros De hecho no lo han matado, güey Qué pedo, güey Ni lo van a ver Te lo juro, perro Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Espérate, espérate Espérate Hacemos, que hacemos Ya que ganamos aquí Hasta que venga Ya, metete, metete, metete Mete el cañón Mete el cañón Qué hostia Espérate, aquí los recibimos Güey, ni te vieron Rexo Güey, ni lo vieron Perro Qué mamada, güey Eso está bien Pendejo, bro Yo creo que es mejor Subir a pie Esa gente no me va a esperar Cabrán Aquí nos quedamos Mira, papá Vale, vale Vale Por eso subimos por acá, irán De hecho, esta que me desacabe este termo Vamos para parar este, güey Ya que estamos Allí Esa gente no me da rojo Y todo, maricón Y Nada, pero uno tenía azul, güey El octín tenía azul Ya ves, porque hace falta un sirve, güey Vente No te crees Creo que no lo vieron, güey Qué pendejado Bótano No lo vieron, no lo vieron Confía Pues Eso está ahí fresco Normal Eso es ser un cago, güey Qué pedo, Diana ¿Cómo estás? Oye, y esto de la zona Que ahora se ve borroso Qué mierda, cabrón Esto de la zona Que se ve borroso Rexo, ni te vieron, perro Ni te vieron, güey Estoy, estoy, estoy entrando Estoy entrando Te hiciste bolita en un rincón, güey Y ahí te quedaste Wow, se me Se me congeló la pantalla full, mano Estoy entrando Estoy entrando Estoy entrando Ay, ahora se le frizó al Skari Qué pérdida No Ah, güey Qué mamada, güey No te creo, cabrón Es uno, es uno Le ganas, le ganas Cúrate, cúrate Te tiene que curar el inútil, güey De mierda, güey Te empuje casi sin vida Ah, pero su compa de arriba, güey Y esta gente buscando a uno fuera de zona Ay, de pro, cabrón Hazme café De verdad ¿Ya nos morimos o qué? Ah, pues sí Sí Qué pérdida No me contó como partida, güey Te penalizaron No Nada Ni me contó como partida, ni nada Me quedé con los puntos del anterior Nada, yo creo ahorita que te unas Te van a penalizar No Era de pro, ¿eh, Skari? Sí No, pero era el fake, cabrón No era el te pro, te pro Es tu güey Y se pone te pro Dice, no es la zona Sino no que no mantuviste el pro Era en la split pasada Y por eso no es en zona La única que esa gente hacía Por allá abajo fue de zona No, no entiendo Ya les harán par de puntitos Yo me gané 76 No, es que yo iba bien merguiado De la güey Es que yo iba bien puteado Te ve Yo gané 44 Güey, esa partida era de 200 Mínimo Sí, de chill De chill ¿Qué onda, Cintia? Quédate Sí, el otro solo se llama De pro De pro gaming ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué dice? Ya llegué para verte Nada, hambre Ni te quedas en el directo Te vas en corto ¿Cómo estás? ¿Qué desayunaste? Y yo estoy a punto De desayunarme Unos oros De chill Quiero una vie ¿Qué pedo, gilipollín? ¿Cómo estás, güey? Eh, güey, ya ni te has pasado los streams, gilipollín Sí, minery Ya en diamante, güey Como DVD, güey Hoy se llega a Apex Predator Hoy se llega al ápice Predator 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 Jamás vuelvo a jugar, güey Una ganita de no ir a trabajar A poco el T-Pro ya no es A-G-G-B-R-O-S Contexto No, ahora tengo que Que ir a ¿Cómo se llama? Con los de la prolif Va a haber reunido Ah, nomás que no va a haber T-Cero, güey No tienes al gestito agregado, güey Para que le vayas diciendo A ver si se quiere jalar El gestito trabaja El gestito trabaja, perdón Hasta la noche él puede jugar No, pues no voy a tener a nadie, güey Aquí está Rams Yo creo que Bueno, es que Astro está trabajando, ¿no? Astro llega a las 5 Hasta el 24 Pues si Rams Va, güey Ese güey es que le puedes hacer Mi hijo a mi novia Si tú lo mantienes Sí, güey Y yo Taka ¿Quién es este, güey? Y yo Taka ¿Quién será, güey? Mi idea, güey? y imposables y me hagan nadie y aquí en se abro en este güey ni de cabrón esta buena la boca con el todo una más y nos vamos para diamantes redes casi al 21 más una más chat apoyen 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 compartiendo y reaccionando bros compartiendo y reaccionando y en garré broles fucking bowl es fucking move vamos por esos 100 viewers de chilingüe vamos a hacer crecer esta pinche community club cabrones a remy víctor no más veo tus buenos días web pero con tantos compartidas ayer visto stream pero ni me fijé el nombre igual esos entran más tarde de quién hablas cristian del gestito en las chob y ya soy predes de la split pasada yo también güera mira papá ir a papá lo y diamante en esta y prevé en la pasada les fucking go que vive 3.56 web máximo de kills 15 web máximo del año 3600 rachas de win 6 web knockouts 4 millones 500 mil 70 web asistencias 3 mil millones 423 mil asistencias güey yo tengo el modo modo anónimo puesto porque un millón 100 millones 200 millones 14 millones 0.92 millones de daño güey y 400 250 mil millones de kills según la jana ya iba a dormir temprano para agarrar buena rutina y ya va a ser las dos y no sé nada esa jana quiere que las impies y se levanta a las dos de la tarde como cuatro millones de no causas que no digas un ja es broma eres la blog yo ves que que güey son las estas de impred we que quieres que te diga mira he revivido 459 mil veces al mozo güey teammates revividos 409 mil veces güey y yo creo que 408 mil veces he revivido al mozo y yo creo que 140 mil revivido al mozo yo creo que 140 mil revivido al mozo es que no sé cómo se le dice porque no se le decimos azul clarito pero no alcancé a ver güey pero creo que son como 500 como 600 baros güey 600 pg coins que dice quiere que las impie todos los días me manda así lonche planeta güey se mama a ver ánimo que los canten una rola y llegamos a la una de ellos esta rola ni me la sé a ver creer no fuimos en uno empezando la una tírate a tuno donde quieras va? está bien ahí quédate man si ellos caen acá arriba caemos a los bordes nomás y puxamos arre pues oh vienen dos teams eh dos pa donde? ah no no es un team es un team solo que se separan puta madre güey porque soy de tpm güey siempre me resbalo güey ah yo no tengo armas creo que me voy a tirar para atrás oyeron me voy para atrás me voy para atrás a buscar armas y este cabrón de seer que le pasa? como loco a huevo un scout que abajo que se atasó nada este rex no aguantaba a vara güey se ve que no aguanta nada ayy el cotorreo de chill güey yo no he muchacho así yo siempre me muteo güey cuando andas en este güey tiene blanco estoy atrás pero estoy pegando estoy pegando está solo roto? está acá? lo checa a ver si lo alcanza a matar yo me voy a pegar por acá en la derecha en la cantina azul en la cantina azul dale puche este chepsi es un autoing vete a la verga güey está detrás de mi déjame el toro de mi no hay un medkit no tu eres el lento estoy pegando me estoy dando un ulti aceleran 64 la Horizon que tiene morado vale tira tu ulti no tengo pilas ni yo ni yo deja batería aquí abajo 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 lo vieron aquí lo vieron a ver lo vieron aguanta 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 buena buena revivenlo si puede mames güey que malos son güey que dice con 26 mil dólares me armó una pecha en Master Road en blanco porque no tengo pilas date nada se tienen que ganar las impiedades y como la neta web caribe te voy a dar una materia que tú tienes el violeta voy a jugar la fe de guía igual aquí puedes craftear yo me voy a llevar ese azul y gasto la batería el juguete vamos a crecer entonces que dice si el méxico son como tres salarios mínimos 24 horas de puro trabajo o tres días de ocho horas no bueno ni una yo voy a graciar batería porque hoy están subiendo derecha marca marca derecha oh ya los vi ya los vi tienen morados no sé cuantos son no sé cuantos son están aquí están aquí dos se dropea se dropeó uno se dropeó uno el otro no sé si siga ahí a la verga lo mata lo mata el otro no sé si el otro se dropeó lo que si que le cajo con la granada pero estaba muerto si le cajo con la granada pero estaba muerto Y el otro está a la izquierda, ahí donde tú estás, Karim. Rato, 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 acá abajo. En vida, en vida. Lo matas, lo matas. Lo maté, lo maté. Quédate. Me vas a matar bien. Deme una batería. Que no tengo. Tengo batería, toma. Cook! Man, yo no voy a comer nada, no tengo... 調án a me la batería, por favor. Diablos. Ese era mi morado. Corren, 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 gur分, gachor. Gachor, 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 gachor. ¡Corre, corre, corre, corre! Gachor, 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 gachor. No sé, el cardón de Hayalud para poder buscar batería, porque tengo 6 pilas Ya, güey, ya tengo mi vida resuelta, güey, con la Diana Le abro su olifan, güey, con eso, y la pongo a chambear, güey Ja, ja, ese, güey Yo no, mi Diana Ey, casi le hago el atorpellado de Hazen Wall Ah, qué rico, One Clip, le hice esa, no sé qué era, güey Era Great, ese que estaba arriba piteando Man, yo tiré una granada excelente, perro Pero cuando ya explotó, cayó y explotó, ya estaba muerta Ay, car, para no tener que estar doble de light Qué pedo, monte humilde ¿Cómo estás? Hacho la loba, cabrón, el anillo ¿Viste cómo se nos fue? ¿Cómo que? ¿Cómo a la que pusieron de decande en Telcel? Sí, güey, así mero, güey Sí te voy a poner, Diana, de decande en Telcel No, güey, pero la Diana tiene licenciatura, güey Me sale mejor poner la chambear de lo que estudió, güey En vez de que se ponga a poner uñas ¿Qué onda, Christian? ¿Eh? Rayo, regaña al Christian, güey Así no le voy a dar mod, güey Nomás una, güey, ¿por qué? No, no, porque no tengo No, no, exactamente nomás tengo una, güey Vale, 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 vale Igual está el rojo, güey, te gileas a puro mi escudo, güey Mira, aquí te la dejo, güey, que verdad es que soy humilde Ni te iba a decir nada, güey Ah, mira una Trío One Y no me la marcaste Cambio, tengo la violeta esa que tú le das un x3x2, ¿qué se dice? x2x3, qué sé yo x3 Yo traigo una x2, ¿la quieres? Sí Ven 2x4 Eso sí, si ven un barrel me lo llevo porque no tengo Voy a cambiar a Spitfire, pues Por ella Pues te puedo dar mi barrel, güey, igual te hago scout No nada sirve el puto barrel Me sirve, me sirve Literal, güey, puedo estar con scout pelona yo, güey Y aún así lo rompo Quédate ¡Oh, la mierda, tapstriping! Ah, güey, ya no puede ser tapstripe aquí arriba, güey Gravity Canyon Desurabilidad 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 ¿Qué es lo que hace? Ustedes se van, no avisan No estoy marcando, güey, estoy atento a los malos puntos, man A mí me tienes que hablar No, no te tengo que hablar ni madre, güey Hoy tengo gente acá, creo ¿Qué onda, Jen? ¿Cambiaste tu foto o qué? ¿Dónde, güey? Eh, ya está aquí cerca, eh Mojito, sí, sí, sí Son tres, acá, creo Blot con roto, blot con roto Maté, blot Roto a este cabrón Casi one clip Ya, ya buena, van a matar o mataron Me he hecho bat, me he hecho bat Pelea, pelea, pelea Ah, juega el red Mis huevos, güey Lo van a matar Me dio bat, me dio bat Me dio bat Da un tiro, da un tiro Uy, eran prets, güey Ah, mis huevos Jugaba al red, güey No, pues me lo iban a matar con la Mastiff, güey ¿Cómo no le voy a hacer 2-1, güey? Si Skari no le daba tiro Ese tipo me iba a matar, sí o sí Me joda, güey, me joda, me joda Una por tres por aquí ¿Dónde serán, ah? Nombres, nombres Oxiare es el Nauri, güey Oye, pero este es NA, ¿no? No Ah, mira, sí Tengo 80, de fin No hay nada, perro De razón que estoy muy laggeado, güey No te... Ve a Ram, matamos al pana tuyo No te creo que eres Oxiare, cabrón Y el Nauri, güey Matamos a esta gente Qué buena, perro Quédate Era el Nauri, güey Era el Nauri, güey Pichos bots, predators Ay, Ram no vio eso Ram le tiene un cariño especial al Nauri Rápido fui con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la gota como espejo ¿Quién fue el pendejo que cogió la Horizon Q? Jejejeje No sé, güey, creo que fue el Nauri, güey Sí, la Valkyria Sí, cabrón Oye, pero Cacho, te trató de subir uno bien listo por la derecha, Skyrim Yo le tiré scan ¿Notamos esto? Ok Dale Yo corro por ustedes, yo los sigo ¿Qué pedo, Chris? ¿Qué pedo, Chris? Quédate Que sin ti el stream Duele Dale, güey No te voy a decir que no me cagaron ¿Cuántas tenías? ¿Cuántas tenías? Eh, está buena, está buena Ok, ¿y dónde está la Eva? ¿Que no la veo? Eh... Voy a tirar la para Te lo agradezco Te tiré todo, verga Ah, es que no se ven, cabrón Eh, mira No se ve Ahí está bien clarito, güey No tengo mis lentes Ah, no, yo sí tengo lentes, güey Si no me juego a ciegas A la izquierda Puedo poner ulti para allá, güey Hay alguien cogiéndonos ángulos Si quieres Vente, vente, vente Vámonos a la vez Pero si llegamos allá arriba ¿Ya hay gente allá arriba, eh? Ah, ya hay gente arriba Pues agarramos el video de un son Y se la ve Mira, pusieron una SIP a estos güeyes, güey Me la sacaron, pues yo la pongo Oye, ¿verdad? No hay SIP acá, ¿no? Sí, la quitaron Sí, la quitaron Yo diría pa' pusarlo, güey Yo diría pa' pusarlo, güey, no Es un huevón Ah, güey, es que estos están esperando el tir para ir a los Ahí vienen Sí Sí No, es verdad Si soltamos esa casa, esa gente va a venir pa' acá, sí o sí Mejor hay que holdearlos, güey Más chillen No, yo diría pa' pusarlo Ajá Estás en modo sexo, güey Alguien no tuvo sexo anoche, güey Y yo no fui, ¿ah? Este perro Este perro que se metió por una ventana y todo Lo lindo es que el chat de Skari ya lo sabe Porque yo sí Pues no sabía que Skari estaba streameando ayer Sí, güey, me meto, güey Y dice, sale mi Skari que ahorita voy a ir a echar un... Sí Abúrate, no No, no, mala mía, mala mía Ajá, sigue hablando Skari, perdón Ah Me meto al Discord y este güey creo que estaba cotorreando conmigo, güey Yo estaba muteado Entonces, porque yo igual estaba hablando con el chat Y empecé a decir, diablos Skari, ahorita me voy a echar un polvazo, güey Y regreso mañana temprano Fresco, güey Renovado Sí, güey, yo me desmuteé, güey Y le dije, cabrón, estoy en directo Y dice, diablos La gente en el chat, ¿ah? Que si comiendo frente a los que tienen hambre o algo así Sí, güey, comiendo carne en frente al que no tiene dientes, güey Oh, güey, ahora Rexo, creo que podemos hacer un focus bien cabrón, güey Ah, perro, tú dime a quién y ya estoy contigo No más que no los encuentro, vine a ir a Kira Al Blossman Está roto ese mierda Le pegué en vida mucho, ¿ah? Casi rompo a este también Ya llega mi... Están peleando, güey No, no están peleando, güey Están peleando No, no están peleando, güey Mira, está play, está play No tenemos zona, güey Vamos a pegar a la tercera y ya quedó, ¿ah? Oye, espérate, espérate Esta es la misma zona de ayer Sí ¿Te acuerdo? Acá, acá, acá Ah, salvás con los de enfrente Vale pito, güey El pejo me silenció, güey Casi lo rompo a dos, güey Lo estoy haciendo mierda, güey Esta zona va a terminar por aquí, este... Tenemos que jugar por los... Por abajo, por los ductos, güey Sí Lo estoy haciendo mi hermanita Toca el piano Con el profesor pirulo Me avisan, me avisan Ya me estoy quedando sin balas, güey Cómo no le hice caso El poder 60 Me mandaron... Dame la mitad, no Porque yo traigo scout Oigo 100 Toma Me quedo con 180 Mira, ten, te doy esto, güey Ja, ja, ja Qué... Qué huele, bicho Me dio como dos balas, cabrón Mira, cuál va a ser la movida Deja, veo si puedo tirar a uno aquí, güey Rompí el pat, rompí el pat Siléncialo, siléncialo Y vemos si lo silencias lo podemos empujar, güey Ay, ay, ay No, ya no, güey, ya valió verga, güey 70 ratos, mira, míralo Mira, hay una rata abajo Ten cuidado, Skari, a tu derecha Va Lo tendré en cuenta Mira, atrás de ti Casi lo mato 136, 136, 136 Muerto, 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 muerto Qué buena, qué buena Lo voy a ir a rematar Ah, me morí, güey Me quedo aquí y me paras Me quedo aquí y me paras Ahí está Ven, ven, ven Dame cover No Lo hago, lo hago, lo hago Saca tu Mastiff si se pegan Asústalos con la Mastiff Recharging shields Ya son dos, ¿no? los de enfrente Todavía hay gente está arriba, hay que ver que no se nos tiren de espalda, man Y mira, mira a la rata aquí, mira a la rata, mira a la rata, checate Ah, está bien lejos, es una rata Eh, no No, 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 tiene team, tiene team Maybe un duo Sí, es el de las compañeras que matamos Eh, cómo la van a querer jugar, podemos hacer de dos sopas, jugar hasta que se nos acabe el túnel O esperarnos aquí a que se bajen y verguearlos, güey, y nos metemos al túnel Sí, también Cualquier pedo Cualquier pedo, no Estos de puta, güey Mucho daño, le hiciste a prender ¿Cuántos battles tienen? Te dejó, le hice mucho daño Suelto dos Me he quedado con dos Buenas Toma, te dejo uno por todo Solamente hay un duo, y ese duo es el de acá abajo Toma esa bat puerto, porque me... Cuidado, cuidado, recto, a la derecha, cuidado Toma la bat puerto Bueno Entonces, ¿hacemos esta o qué? Podemos volar, perro La de volar también... Y por acá, ¿no se puede dar la vuelta? Por la izquierda También Ven, porque ya sé que se van a dropear A ver Avanzamos con cover por aquí Eh, se dropeó uno de la izquierda ya Ah, ven, ven Están por izquierda ellos Ah, me jodió ese ulti, cabrón Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ya, 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 estoy corriéndome Me voy por la rata, la verga No, no llego No, es un duo, wey Están bien paradotes allá a la derecha, wey Ah, matamos a esos perros, lo bueno, wey Aquí hay 410, esto Me llevé todos los puntos, wey Yo también, wey Saqué un chingo de puntazos, wey, ve Ah, me dieron 280, wey, eso qué, wey 237, jaja Pues ponlo, si quieres Oh, sí, cierto, ¿no? Es que... El prohibido El exodia El exodia, wey El exodia, wey Oye, pero, ¿quieras o no? Los matamos tres, pero Sí, no nos fue mal Voy a orinar, vengo ahora A ver chat, vamos a ver la repetición del Nauri Vamos a ver la repetición del Nauri Estaba con el hostiares, wey Creo que fue en esta partida Sí, sí fue en esta El exodia Es una de mis compañeros que está en el chalco Qué t*** Diana, guacha, cómo matamos al Nauri Es que yo ahí le metí Un one clip cabroncísimo, güey Mira, ya casi lo regresan a Master, güey A Diamante 1 Casi me lo regresan al Nauri, güey Nada, güey No tiene repetición, güey Los yares ¿Se puede ver cuando lo matamos a ellos o qué? Casi regresamos al Nauri, güey Casi lo regresamos a Diamante 1 Lo dejamos a una de perder, creo, para que lo regresen Ya, a ver, voy a chequear Sí, ya lo vi, la repe Ya soy Diamante 3 Rexo Sexo ¿Crees que hoy llegue a Predo o no, güey? Yo creo Ah, güey, es que esa win tenía que ser con más... Ese top 3, aunque sea, tenía que ser con más puntos, güey Wow, tú sabes que si ganábamos ese juego yo me echaba como 600 puntos Porque como me dieron el de promoción Los 100 de promoción E hice 410 Es que ahí no entiendo por qué luego regresan a Diamante 1 ¿En qué minuto está la pelea con nosotros? Porque casi al final, como... Nomás regresan en la última partida que tienen Es una antes de la de Ori Ah, lo regresan a Diamante 1 Porque, por ejemplo, cuando subes de Diamante a... Master y Predator es lo mismo, Diana Pues es la misma división Master es lo mismo que ser Pred Ah, acá está, el Oxiar es... Nomás que si haces muchos puntos Te lo cuentan como Pred Esa es la diferencia Entonces, si no tienes puntos de Pred Por ejemplo, como ahorita no hay Masters Pues puro Pred Pues te lo cuenta así Si tú no eres... Este... Si tú eres Predator Master Y... Obviamente tienes 15.000 puntos Y pierdes las 3 partidas que te dan de perdón Te regresan a Diamante 1 Porque, pues, obviamente te degradan el rango Antes no se podía bajar de rango Pero metieron eso en una actualización Entonces ya puedes perder Ya puedes bajar de rango Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál fue el Predator Cerrón 41.500? ¿Cuál es el perro, huevón? ¿A quién? ¿A quién? Al Oxiare Perdón, al... Si no, al Oxiare ¿O a quién dices? ¿O al Nauri? ¿Al Nauri? Uy, se quedó todo de bajar, huevón What the fuck Y... Estaba diciendo que... Estaba hablando del Grapple tuyo Que él pensó que cuando tú tiraste el Grapple Tú le ibas a caer Sí, iba a decir, ajá Ajá Pero tú cortaste el Grapple a la mitad ¡Ja! Y no le caíste Esto como que lo confundiste Si no te moría, huevón Por la máxima Si no te moría, sí Por la máxima Sí, no Pues yo le iba a jugar en Hellditch, huevón Ya Ya no me iba a ser tan bot, huevón ¿Sabes? ¿Verdad? Es OneDia, sí, huevón No, pero Nauri cogió el Horizon Q y GG Sí, huevón Es que en NA, huevón Nada mames, huevón La Horizon Q, huevón Ahí sí te desmierdan en un segundo, perro Yo estaba a 210 de ping, huevón Me sentí en Londres No, huevón Yo sí me sentía fresco, huevón Yo sí pegaba recio, pero recio El único pedo pues es que no tengo team Para jugar allá, huevón Ese es el único problema Y por la neta, huevón Ah, yo no voy a perder mi preso, huevón La neta Nada más por jugar en donde no puedo jugar Si no hay gente, huevón La fiesta de esta opción, huevón Me la brindan para poder mantenerlo, huevón Es mejor que estar de estancado el máster, huevón No grindear Y no clasificar en torneos grandes, huevón Prefiero nomás grindear, huevón Hacer algo de provecho ¿Qué me sirve para en NA, huevón? Si a la hora de la hora de los torneos, huevón No hago nada, huevón Es mejor estar como lento y constante, huevón Que estancado Por eso mucha gente no lo entiende, huevón Eh, en esta partida vamos a estar contra el conchu, huevón ¿Quién es el conchu? Mi compito Conchu, gronos y chica, creo Yo siempre he querido jugar con el conchu, huevón Siempre, huevón Te lo presento si quieres Este huevón me cae bien, huevón Sí, es un capazo, huevón Ya lo tengo agregado yo, huevón Pero no sé, huevón Nunca se presta para jugar Siempre está full, huevón ¿Qué dices? Te maman con la carabina una Q de Horizon Y cuando llegaron arriba ya te pegaron todo Sí, pero así como subes te pueden one-cliffear, huevón Como a Nauri ¿No viste? No te la volvó a poner, huevón Hicimos mierda Quédate No te la volvó a poner, huevón No te la volvó a poner, huevón Chao Oye, no mataste ¿Tú mataste al Oxiares o yo lo maté? Yo maté al Bloodhound Yo maté a Naori en el queue ¿Quién era el Bloodhound, ah? El Bloodhound no sé, güey Era un random, creo que invitaron De ahí del Discord de Top 50 Por el Fulsi No, Oxiares era El Bloodhound, güey Ah, sí, el Oxiares era el Bloodhound, güey Invita el menú Ya mandó partida, güey La vamos a jugar, perro, porque no va a meter No, sí me metió, sí me metió Sí me metió Ah, güey, gracias Dios, güey Sí, güey, al final Al mero finalcito, güey Bro, ¿sigue el directo o se murió? No, creo que sigue vivo mi stream Yo tengo tres monitores y un televisor Me está diciendo que yo soy el que tiene que ver Ah, sí, güey Sí, sigues en directo, güey Va, buena, buena Tírate, tírate Cabrón, esto está más fuerte que NA, cabrón Mira para allá Ya, ¿para dónde vamos? Para donde sea Pues está landing, si quieres Vámonos NA, perro, puta madre Cabrón, yo pienso que NA está más fácil ahora mismo Pues si quieres después A ver cómo nos va en esta Si quieres después de esta nos vamos Qué pedo que hay un vato Vi el mal ahí, güey Súper mal, güey Peor que un oro, güey Y un rookie Ha de ser un plata No, yo casto un pinche Rookie landea mejor que ese cabrón, güey Mira, para la prima ¿Hola? Ay, estoy laggeando Sí, a mí también me pasa lo mismo Ah, güey, güey Ya no soy yo, güey Quédate Me doy un acelerador Mira, el Japa ¿Ese no hay? Ay, sí, el Japa Sí, ya lo mataron Tranquilo, ya lo mataron Hay que buscarlo Y rematarlo nada más Pobre Japa, güey Está yendo el Rábano Vamos a buscar los estos, ¿o qué? Oye, pero esos güeyes son malos, ¿o qué, güey? ¿Por qué neta desde ayer se la pasan en el suelo? No, ¿qué van a ser malos, güey? Hablame de que están teniendo mala racha, güey Como volviera Mira, mataron al Depro, güey Qué pedo, Jair Qué pedo, Sergio Ya lo pararon Yo creo traen la offline en ese pinche team Uy, qué lag Qué lag, loco ¿Qué onda, Sergio Rivas? Alexa, ¿sigues por aquí? ¿Cómo estás? Le vi tu comentario hace ratito Nomás que se me fue el internet ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo vas en tu trabajo? Ay, los prowlers, cabrón Aquí hay un pack Lo están correteando los prowlers de ese güey No quemos el pack No, no Envida, envida el pack, envida el pack No tiene grapple, no tiene grapple Lo quemo Está buena Estiro ulti Están dos aquí adentro Están dos aquí adentro Está roto, está roto Mejor vientame la madre Para darme esos puntos Qué bueno con estos rookies, güey Ya son muchas ligeras, ya Qué buen loot tenían para ser rookies Espérate Loco, yo tengo un stream abierto What the fuck Ya Tienes el proler que hace arriba, güey Saliendo, güey Limpiando, güey Ocupo una mira para la 301 Aquí hay una 300 Me lo verguió el prowler Pero te van a demandar por mercadero animado Sabes qué, me la voy a llevar, güey ¿Qué pasa? Para mi... Ten, te dejo dos baterías Quédate con esa batería si no tienes Si no me la llevo Tengo tres, cola, cola, cola Yo tengo tres Sabes qué, no te creas, güey Dejo la 300 Algún attachment, vas a dejar Ah, güey, está pelona, güey Por eso la estoy dejando Pelona Está más pelona que mi riata, güey Mano, el ping me está subiendo Como que de momento, bien cabrón ¿Ustedes también? Algo Es normal aquí, güey Necesitado es lo que me jode Que yo juego con wifi, loco Yo no tengo el internet conectado directo Tienen que mover eso de los prowlers Está muy roto, neta Que te... Que te baja en vida, güey Man, sí Ayer mataste a uno con prowler, güey Ya sé Imagínate, hubiera sido yo, güey Qué atriqueadísimo Un minuto 60, cabrón Cuando yo estaba peleando con una gente Esos güey no eran malos, eh Con los que peleamos ayer, no Ay, Perú ayer jugó con El Salvador Le ganó 4-1 Y con México perdió 1-0 ¿A poco le ganaron a México? Ustedes nos ganaron, güey 1-0 ¿Y El Salvador? 4-1 le ganamos Ah, güey, güey Perú va a ir al mundial por primera vez en la vida No, perro Ya estuvimos en mundial, mano Pero... A nosotros nos tocó contra alemán Oh, sí Es uno solamente Usted creo que se me fue un tiro, güey No sé, pero yo estaba pasando por acá y empecé a correr Dame info, tú, sir O sea, no veo a nadie, literal Yo escuché tiros por acá, o sea, yo escuché dos teams peleando por allá, pero no veo nada Sí, yo también escuché Me acerco Agua, estoy con él Vale Lo escucho, creo Ah, a la derecha, a la derecha Totísimo, a 150, güey Ah, güey, es ok, güey Vete, 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 vete Vete, sir, vete, sir Yo creo que a mí me matan, cabrón, ¿viste? No, no te matan, son bien malos, güey Ve, güey, no mames, güey Yo tengo cuatro jeringas Te tiro a Fenix Vale Podemos bajar el cañón, o qué? No, 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 quiero regresar para su banda Ok Y aquí ando viéndote desde las sombras, pues no hay trabajo, ya hice unas nóminas y ando esperando mercancía Oye, ¿y tienes computadora ahí en tu trabajo o desde tu celular me ves? Uy, se me salió un gallo Suerte, ángel, ojalá y lo pases con 10, papi, échale ganas, concéntrate, güey Échale un chingo de huevos, güey, y vas a ver que lo vas a lograr, güey Vas a lograr pasar tu examen con 10, papá Sí, corre Corre, corre, corre Esos dos que mataron eran de ese equipo, pero No, ya no llego a tu banner, tú Nada, váyanse, váyanse Yo tengo KP con que hagan un top, güey Pero es que Ale, güey, siempre me muero primero, güey Y era el conchu, güey, que me alcanzó a matar al último, güey Yo sabía que era el conchu, ¿sabe por qué? Porque se mantiene su skin y... ¿Quién era el circo, güey? El cir no sé, güey Pero el crono, era cronos la Horizon Así la guanquipeo, güey, casi, güey Eran puro platinos, ¿no? Platinos y oros Oye, Rayo, ¿y tú cómo le haces? O sea, ¿cómo no se te descarga el celular, güey? ¿Cómo es que todo el día tienes batería en el celular si andas en el puesto, güey? Ah, no, pero yo digo el Mundial pasado Güey, nos tocó contra Argentina a nosotros, güey Ah, güey, si logramos vencer a Alemania, güey, el Mundial pasado Vamos a ver ¡Qué buen retroceso! El resto es de los cabrones que disparan y luego se quitan, güey Y corren, güey Y te avisan ya cuando corrieron, güey Tengo 97 de ulti Pues yo voy a 30, yo creo Vente, 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 vente ¡Rapio, rapio, rapio, rapio! ¡Vámonos! ¡Ah, te metieron la verga, güey! O sea, mira quiénes son esos perros, perros ¡Ahí está gente, cabrón! ¡Ahí me vas a decir que no sabían, güey! ¡Ah, son chicas! Mi computador tiene un virus ¡Ya no! Cabrón, ¿tú sabes qué? Yo creo que... Yo pienso que esa gente no tienen aimbot, pero sí tienen... Man, tienen guardpacks, tienen guardpacks, 100% Cuando tú les disparaste Ellos ni siquiera vieron que éramos dos Y tú escuchaste como fueron stimeados y con el mag y ulf y todo O sea, pulpush, como que con mucha confianza Ah, chau, tienen que tener guard sí o sí, cabrón, sí o sí, sí o sí No tengo pruebas, pero tampoco dudas Sí, güey, no tengo pruebas, pero tampoco dudas No, es que es real, cabrón O sea, ¿quién pucha un full thing así sin cover? Rápido, o sea, de una Nah, te hubieras ido, güey, lo hubieras usado de bait al huerto, güey Ah, güey, no nos metió a macho y nos esquipiaron ¡Fuck! Voy a tocar pelear contra estos güeyes, güey ¡Fuck! ¿Crees que los tres tengan wallies? No, creo que lo tengo y la break Sí Porque la mag y también está con el nombre cambiado, güey Nah, pero qué malo, güey, que nos... Llegó al día jugando ayer, güey Y no llegaron a... A Pret Pico en Jairos, güey Pero en el chat voy a hacer un gran arboliro, no se vayan, ahí el rayo los va a entretener Un gran arboliro, no se vayan, ahí el rayo los va a entretener Un gran arboliro, no se vayan, ahí el rayo los va a entretener U Beruf U- U U U U Gracias. 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 ¡Ay, tío, duele! ¡Oh, yeah! Ay, wey, qué sueño, wey. Hasta que despierten esta partida les voy a meter un one clip, wey. ¿Pero un one clip? Que van a flipar, bros. No encuentra partida, bros. Qué asco. ¿Por qué no encontrará partida, wey? ¿Por qué se tarda tanto? Creo que nomás hay un lobby. ¿Usa zapatos en tu casa? Yo solo uso boxer y pantalón. Eh, pues no me gusta andar como en boxer, wey. Ni en pantalón, ni en short. Más que nada porque, pues... Mmm... Como obviamente estás sentado en las sillas y... Obviamente, pues no sé, como que... Si no traes pantalón, pues como las sillas de... Como cuero, wey, pues suda, ¿sabes? Y se te pega la piel. Todos sudan, wey. A todos se les pega la piel y se siente bien raro, wey. Igual, yo no juego sin camisa. Lo de los tenis, porque pues tengo que bajar y caminar. O sea, tengo que bajar las escaleras y luego pues entrar al baño. O igual puedo usar sandalias, pero no me gusta más estar con tenis. Y pues la neta... Pues casi siempre traigo calcetines, wey. No me gusta como que... Literal, yo estoy acostumbrado a tener calcetines todo el rato. A mí no me gusta como quitarmelos, wey. O sea... Pues no, wey. Se siente raro andar en el suelo sin calcetines. O sea... Pero yo pensando... ¿Están ahí? Sí. Yo pensando lo que eras acá. Arena es como la dark web de Apex. ¿Qué no, cabrón? ¿Por qué? Porque están los hackers, la gente mala fe. Ay, sí. Pregúntame si estará yo a jugar arena. Este... Está lo malo en Apex. La basura está en arena, cabrón. Y yo soy un press de arena. Pero no lo digo con orgullo, cabrón. Eso sí que está malísimo. Fue que vi un post de una mujer diciendo como que fue para arena... A jugar. Y que pegaron a criticarle. Y que se vaya a hacer un sándwich. Tú sabes lo típico de criticar. Vaya, ya, ya. Qué... Qué cabrones, wey. Qué pedo, cochis. Ya vete a arenas, perroski. Yo también, wey. Yo también. ¿Cómo estás, cabrón? Ah, ya. ¿Contexto, wey? ¿Qué pedo? Sí. Ese cabrón, mano. Un embuste. Es que, es que... Es que él no supera aquel tiro, cabrón. No, wey. Ni él lo supera todavía. Pero qué bueno que lo mataron. Tacho, se te le ponen a Horizon Q a lo loco. Cheaton. Es la de Cheaton. Quédate. Quédate. Tu, 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 tu. No, ari quedó mamando con Skari. Porque Skari tira un grapple. Y él pensó que le iba a caer encima al de la Mastiff. Y cortó el grapple a mitad. Sí, wey. Pensó que me iba a vendar como bot, wey. Y le estaba caleando, da, wey. Nada, cuando... Fíjate, wey. Yo ya lo que hago cuando se quedan detrás de la cover de su compa. Les aviento una Nate, wey. Loco, eso fue lo que... Eso fue la llave. Porque cuando tú tiraste el Nate. ¿Pero al piso o el aire? No, pues... O sea, al lado de él, wey. ¿Para qué le caiga por la espalda? Pues mira, él le deja que salir a Skari. Sí. No, porque él le tiró la Nate. Él le tiró la Nate al lado izquierdo. Y uno de los que tenía el knockdown. Se mueve para el lado izquierdo para bloquearle. Y cuando se movió ahí... Sí, le abre la puerta al Skari para que lo enclipee. Y lo dejó como a los 20 de vida. Vale, vale, vale. Y ahí brinqué yo de wirero. ¡Wap! Qué witter, cabrón. Chacho, yo tengo que esperar por la gente mía que venga a las 7 de la noche, cabrón, a jugar. Eso me la explota. Cabrón, pero ahorita se metió ahí el... ¿Quién? ¿Cómo era que se llamaba? Demon era. Demon. Y le dijimos porque él necesitaba uno. Le dimos el ramps y estabas muteado, cabrón. La cagué. Les estaba faltando uno, pero no respondía. No, pero igual yo en un ratito me voy ya. Bueno, hay que... Con... 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 En cuanto te vas... La gente de ese team de la raid me tiene una bola hincha. Bueno, yo ahorita me tengo que ir, tengo que recortarme. Que estoy muy peludo, bro. Parezco un loco. Llevo un debate con yo mismo si me quito la barba o no. Ay, compartieron mi directo, wey. Los Saiyajin al comer mucho no engordan. Entonces, ¿por qué existe el Saiyajin gordo? Ja, ja. ¿Esto por qué no corta, coño? No es gordo, wey. Solo es de huesos grandes, dice. Hay una bala loca ahí en Twitter. ¿Una bala loca? Pa' quién, pa' quién. Bueno, espérate. Estaban estremeando. Ja, 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 ja. Bueno, yo junto un pause ahí, pa' todo el mundo, pa' todos los que pongan trinchería y... Ah, Kari está estremeando. Sí. Perdón, Kari. En Facebook. En Facebook Gaming. A ver... Te manda saludos, el rayo pinche Sir. Te manda saludos, el rayo. Ey. Dímelo, rayito. Ese es... Vela, rayo es Manuel, ¿verdad? Ey. No me sale que está live. Qué raro. Este, wey, anda jugando con Daddy Yankee. Ja, ja. Te lo juro que si nos encontramos de nuevo ese team de los cheaters eso me va a dar depresión, ¿ok? Ya los matamos, esos perros. Sí. Uy, me tiene garros. Uy, me tiene garros. Pinches Wallet, wey. Siempre, cabrón. O nos falta uno, o este es party, cabrón. Voy aquí. ¿Dónde van a caer rápido? Aquí, yo siempre caigo aquí. Oye, los tres cayeron en una casa, entonces son malos. 100% malos, wey. Ah, hombre, esta casa me quiere, wey. Una Eva. Ah, Eva y Kari. Jale, wey, me cortaste mi loot, wey. Siempre caigo contigo, maricón. Uy, qué one clip le metí a ese perro, man. Pobre Ana. Lo estoy sacando abajo, lo estoy sacando abajo aquí. Agua, no lo bajan. Pierre aqui. Buena. Esa granada. La que es? Déjame darle, déjame darle, déjame darle. Pégale, pégale. Ah ha estado un tiro, porro. Pero quería dejar también tu self. Ah, se me olvidó Nada, güey, ya no Ya me acordé cuando te dije No me dejaste darle, güey ¿Yo? ¿Yo? Sí, sí, sí No, no, no Yo siempre te dejo la kill, pero no Yo creo que era tu El Andrecito, el Andrecito No te lo dejó, pendejo Gente, gente, aquí ¿Dónde? Y hay uno bien acá en la piedra Y uno abajo mío, mira ¡Roto, roto, roto, roto! ¡Muerto! Diablos, cabrón, que estoy cheater con el puto Skull, güey El tercero está lejos Estoy hacking con el G-Skull, güey ¡Ve! ¡Hacking! ¡A la mierda, güey! ¿Lo mataste? No, se me peló, pero no hacking Ahorita lo mato Ah, es una banda Que puta simple de mierda Sí, se está dando la vuelta No, pero por aquí No, güey, ¿todo bien o qué? Le iba a pegar, cabrón Ese día fue el Andrecito El que no te dejó la kill Tú, Stary, te estás confundiendo Porque yo le dije Deja que le dé Yo le rompí el escudo Y tú dijiste Déjame la kill Yo lo solté Y el Andrecito Lo unclipeó Y tú Ya, güey Gracias por hacerme Creo que sí me acuerdo, eh Como que ya me refrescó Esto la memoria Rexo, ¿puedes caer los materiales que faltan? Para hacerme el tuco Cargabel ¿No quieres que también Que te amasen los huevos? No, necesito balas, cabrón Mira, tengo cero Deja, voy por los max Búscame una escopeta, perro Y te dejo todo Puedo coger ligeras También Yo solté una eva Ahí ¿Dónde está la eva? ¿Dónde está la margen? Va, te dejo todos mis pesadas Pero la bala de la fucking escopeta ¿De dónde la saco? Bueno, me craftee la... ¿Qué llamas? La jabo con el turbo Cargaba eso No pude hacerme batería Anda pobre Humilde Mira, a mí me alcanza Para una, güey Ah, güey Tengo el pinche pobre Como que el camuflaje Evo de la Devotion ¿De qué hablas, Hiram? ¿Pero por qué no puedes usar el celular, Alexa? Con texto Voy por faquete Aguas con los cheaters Güey, si no están los... Si no son cheaters Desde el pinche... King, güey Cagando las lobbies, güey Para lo único que sigue la... Sirve la rampa, güey Tengo que darle la mira Gente, 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 gente ¿Dónde? De aquí al lado No, no veo, no, 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 no No, 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 no Quedo aquí playing Roto, roto Down Un B1 I'll find them ¿Qué? ¿Pues otro team? Sí, sí Oh, sí, es otro team Oh, sí, es otro team Otro pelotón Otro pelotón Otro pelotón Sí, yo estoy un poco... No, yo estoy jodido Maldita sea, cabrón No mira qué es este cabrón de nuevo Sí, loco, la misma gente Yo, en verdad, ya... Ya estoy encabronado, en verdad Mi modo, pep Fucking off Ya, cabrón Yo creo que está... No, no, no De nada No, pues ya sabemos que tienen Wildcacs, hueon Están llegando siempre a Ter-Party para nosotros Loco, literalmente, literal, cabrón Solo nosotros, hueon, nos están haciendo el TP Wow No, porque yo no quedo el papan y le... Será que también tienen hacks para ver nuestros nombres, hueon? Creo que sí hay, ¿eh? Sí, sí hay. ¿Será que nos cambiaremos el nombre, güey? Nos quitaremos las vargas. Cabrón, yo siento que esa gente... Nos cambiamos los nombres. Yo me lo cambio, o sea, yo siento que literalmente esa gente nos está persiguiendo, cabrón. Todos los fights llegan, rápido. La pelea empieza y ya están ahí. ¿En cuánto? No creo que llegue por tu buena forma. No está bien. ¿Verdad? Si la juegan... Si la juegan safe... Cogen puntos, porque tenemos KP. Tenemos 8 KP, ya están positivos. Cabrón, qué coraje, cabrón. Qué ratotas, güey. Tengo acá sobrao, puto. Va, nos cambiamos de nombre, perro. Yo acababa de, ¿verdad? De noquear el Pathfinder. Y de momento veo que aparece una puta raid en ese techo. Y yo, hello, y este pan a dedo. No, llegaron con jumpas y todo, perro. Sí. Qué pedo, Yayo. Muchas gracias por el host, viejo. Por traerme la Frejowski. Qué pedo, Yayo. Muchas gracias, cabrón. El CIR es el calvo, ¿cuál calvo, güey? Quiero, quiero lootear, güey. No tengo nada. Güey, casi me matan octen con Mozambique, güey. Pero me falló todas con el Hammer Point. Todas, cabrón. Yo creo que te decepcionaría ese, güey, puerto. Esa es la lágrima. Ahí se logra. Al Joseph, ¿verdad? Ah, es que si se mamó el Josephcito, güey. Te mamaste, güey. ¿Qué dice con quién? ¿Tú vas con el Jango Club? No mames, güey. Rector, ¿te quieres reír? Sí. Cuando la raid me llega en el techo, porque estaba viendo el clip, yo le doy dos headshots, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy dos headshots, ella se esconde, y yo me voy, y yo me meto en una caja, atrás de una caja, que créeme que nadie de ellos me vio metiéndome. El octen me cayó por el techo arriba y me dio one clip, como si supiera que yo estaba ahí ya. Sí, perro, como te digo, están gualfequeando. Ay, cabrón. Pero de manera descarada, perro. No tienen el can ni saben dónde está todo el mundo. Nada, pues yo creo que son pendejitos que neta no saben ni... O sea, son muy malos, güey, que literalmente utilizan el hack al 100%, ¿sabes? O sea, no tienen ni el game sense, güey. Y yo creo que aún así, güey, se los han de estar matando, güey, aunque tengan los pinches hacks, güey. El diablo. Mira, mataron a uno de ellos. A la madre. ¿Tienen postfinder? ¿Tienen postfinder? No, mami. Bueno, no sé, no. Es que a mí solamente me dio la raid y el octen. Pero el que dicen... Mira, ve, mataron a la... Sí, qué malos son, güey. Qué malos son, güey. Y los mató el mismo divo. Ahí se fueron. Dios mío, güey. Qué malos son, güey. Yo creo que les hace falta también un pinche... Este... Aim body, ¿no, güey? Para poder ahora sí llegar a press, güey. Ay, no creas, güey. Yo creo que sí se los... Sí se los han de prender y desprender, güey. ¿Qué vamos acá, nomás? Pues vamos. Pero se despenga a la izquierda que hay un beacon para escanear para ver dónde está la zona. ¿Lo ven? En zona. Aquí no. Sí, pero para qué, güey. Nos quedamos acá, nomás, y nos rotamos... Mira, este va a ser rara que irá por aquí. Dale, vamos a ver. Tenían gente a la derecha. Ten cuidado, Rexo. No, voy a avanzar por todo el borde de esa montaña. Parece que estás cantando reggaetón. Diablo, ese mamabicho me... Me le mató. Tiras acá. ¿Quieres hacer ese tripario o qué, porno? Pues está para sacar los points, ¿no? De free. Hasta yo no me aguité. Es el Tepro, es el Tepro. Tepro, uno, uno. Aquí, aquí están. ¿Por qué están? Tepro. Creo que el Waku Fie está... Wufay que está con el Tepro. Ya tenemos otro más. Creo que son en Wami. O sea, escuché tiros a la derecha. ¿Dónde? No los veo. Allá los vi. Ya acabaron, creo. No, están aquí. Pégale, 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 pégale. ¡Mira, perro! ¡Mira, perroski! ¡Qué buen tir party, cabrón! ¡Qué buen tir party, perro! Me gustan muchos de esos. Mira, aquí estaba el Dix Pro, güey. Igual podemos hacer tir party al último y la ganamos. Sí, 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 igualito, igualito, igualito. Mano, yo sabía dónde estaba. Mira, jaja, y papá. No sé si me estabas espectando a tu perro. Sí. Se veían los tiros de dónde salían, güey. Sí, sí. Mira, jaja, y D Pro. Gracias, Freya. Viste en la cuesta, a la izquierda. Ya está. Ya está. Vamos por derecha, full derecha. Ya voy a tener ulti, lo tengo en 60. Nos encerramos en una casa, o que no está acá. Vamos, dale. Quedan dos equipos solo, güey. Eh, como que vi un... Ah, sí, güey. Este me hacía raro, güey. Fue un malo, perro. Fue un malísimo. Eso es Kray, güey. La ganamos. No, este... No sé dónde. O sea, escuché solamente la ulti de la pantalla. Pero Krayber no. Creo que sí tiene Krayber, tiene Krayber, tiene Krayber. Este, la Horizon. Sabantague qué, güey, te lo juro. Sniper feo, güey. Casi la mato. Ay, con un chai. Casi me muero, güey. Literal, me queda un pixel, güey. Me pegaron la Krayber, güey. Mi scout no está potente, a ver. Tengo que relajar más mi mente, güey. Hago que el Horizon tiene cara, ¿verdad? Sí. Ah, pero yo tengo casco dorado. Tenemos que irnos pa' acá, güey. O más pa' allá, güey. Si nos ganan aquí, ya valió pito, güey. Tira un package, güey. Te cubro si quieres ir por él, güey. Estar muy lejos. No, anda tú, perro, que te gancho, güey. Cúbreme, pues. Krayber, por favor. Krayber, Krayber. Krayber. Ay, papaya de celo. Acá está el otro equipo, ¿eh? Vente, perro, vente, vente, vente. ¿Qué perro? ¿Qué arma tienes de piqueo, güey? Eh, pickkeeper y carabina. Te dejé balas aquí. Aquí en la escalera. ¿De qué? La ligera. No, no, ¿quieres que te dé mi carabina mejor? ¿Me das la crabe? Pues la neta, no, güey. Pero si quieres te doy el crabe. Ven, güey, si quieres te lo doy. Tú tienes mejor pin que yo. Acá había un team, ¿eh? Voy por mis balas. Perdón, por mi G7, espérame. Papá, te dejo las balas aquí. Voy a dejar mi copeta. Pero, ¿para qué quieres esa mamada? No, pues, te dejo mis balas, te digo. Esas que... Te necesitas más, ¿cómo? No, 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 ando bien. Llegate eso ya. Esos güeyes son tan... Acá había un pendejo... asomándose ese ratito aquí. Pues no sé si siguen ahí, güey. Ah, no, están peleando atrás. Oh, sí, es cierto. Jálate, 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 cólrate, cólrate. Agarraba la espalda, esos perros. ¿La habrá hizo? Dale, una, dos, tres. 140. Lo tiré, lo tiré. ¡Buena, mierda! Mira, mira, tu primo. Está bien, idiota. No, el otro equipo, güey. Por favor. Dios, yo... Arriba, en el techo. No me voy a meter. Aquí enfrente. Tengo zipline, net, tengo zipline. No, están arriba, están arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Mierda. Esa gente, en vez de esperar que hicieran el Team Wipe. Pararon. No, no, ellos remataron, ellos remataron al que tumbaron. Los remataron a uno solo. Va. Falta el otro, están que reviven, güey. ¿No escuchaste? Lo revivieron, güey. También, pendejos, los de arriba, güey. Usted debió dejar que ustedes... Tú sabes, como que hacerle team shot. Mierda, pendejo. Coraje, man. Qué bobo, son, literal. No, pues se dan pinches gold de mierda, güey. 140 de la break. No, son 3, son 3, son 3, son 3. Sí, ya me bajé. No, no, solamente te dije que le pedí 140 de la break. Sí, 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 quería ver si lo mataba. Ok. Chocaron en mi pod. Última hora, verguero, güey. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás. Tira bien, tira. No tengo hasta adelante, verga. No, yo estoy muerto yo, güey. Sí, ya estamos muertos, perro. Yo creo que estábamos bien ahí, ¿no? No, teníamos que movernos. Porque yo, yo... Uy, man, me pegó 7 headshots con 99, el mijito blon. What? No hay fuerza. El lock-in. Me pegó 8 headshots, 7 headshots. A ver, screenshot. Con R99. Ay, me salí a la verga, perro. Nah, si no hay, si no hay capturas fake. Qué mucho tramposo hay aquí, cabrón. Nah, no creo que le haya metido tantos headshots, güey. O sea, a lo mejor sí unos 2, 3, pero 7, güey. Porque yo subí y no me desmierdaron. Digo con 99. Ahí no me va rotando. Va, perro. Me tengo que ir con los de la prolif. Va, güey. O en un ratillo. Va, pues suerte, suerte, güey. Suerte, suerte. Pues invita a tu compa, güey. Ya casi soy diamante 2, güey. Ya, a ver si está. ¿Cómo es que me pongo a bluff con ya, güey? Aunque ya quiero jugar más. Vamos, fíjate en la tierra, güey. ¿Qué tal, Héctor? Chaiser polla. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué estás? Y no, pa' ver si invito a otro. Pregunté. Vamos a darle como 5 minutos. Si no, pues... Hasta las y 40. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Oh, que le pregunté, pero no me ha contestado eso. Vamos a darle 5 minutos hasta las y 40. Si no, pues buscamos otro. Estaba en partida, entonces, de arena. ¿Quién? ¿Tu compa o cómo? No te entiendo. No, él está en una partida de ranked ahora mismo de BR, top 5. No, 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 no. Esa, mamba. Si no, me voy a ir creado. Voy a chupar, eh. Al infinito cielo. Esta planta, güey. Los gatos te curan la depresión Y la ansiedad Dice yo ganando una partida Y sacándole fotos para que me crean Mira Puerto cuando llegues a Vas a ser tú este Tomándole screenshot al pre Y ahí te lo envíe en el de general A ver General Yo ganando Que dice cuando Goku se transforma en Super Shigeon Los pelos de los huevos también se le harán amarillos Yo creo Yo creo ¿Qué estás haciendo? Oye Si estás mirándome ahora Significa que fallé Y estoy prisionero O peor En un ataúd Pero sea como sea Te diré las reglas para sobrevivir la situación Regla número uno Debe ser rápido Regla número dos Jamás te caiga Y regla número tres No importa que suceda Jamás veas para atrás Déjenme suerte Marco Hey, la vida es un riesgo, carnal. La mames que Wankyb le metió, güey, este oro. Nah, este oro se los vergüeó. ¿A quién? Güey, casi lo... ¡Qué buena, cabrón! Oh, es que estaba viendo un clip de un grupo, güey. Eh, no vean eso, güey. ¿Qué es eso, patrón? Es un treintañero que no se droga y está durmiendo para reunir energía para sacar el día. Este es el diablo durmiendo, cabrón. Mira, me invitó a Eliru, güey. Jugamos con Eliru. Pues dale, porque este nunca me contestó. Second player, güey. Este random, no es malo. Estoy hablando del rey de Roma. Cabrón, papi. Güey, ya se un Eliru, güey. ¿Qué pasó? Cabrón, que te escribiste. Estábamos aquí de esto y ahora mismo que literalmente tú acabas de hablar y se une el que ha invitado a este, cabrón. Sí, güey. Ah, GG. Ganaste, cabrón. De perdiz, no, güey. Hay que comunicarse con los random, cabrón. ¿Cuánto ganaste, Ram? Te digo ahora. Ey, nomás que Eliru juega Sire, güey. Yo como queráis, yo como queráis. Dímelo, Eliru. Lo que queráis que juegue, lo juego yo. A ver, ponte Rampard. A ver, ponte. Qué puerco. A ver, ponte H. No. En verdad te puedo dejar el Sire si quieres. Yo puedo usar las Horizon. A ver. Tienes que tener las manitas, el Sire siempre afuera. De veras, tú qué monos juegas, Ciro. Pues te puedes, no te creas. No, te puedo dejar al... Al Bloodcon y te llevas al Bloodcon y que este güey se lleve al Sire entonces. Y así nos vamos. Dale, dale. También es bueno. ¿Estás dándole duro o qué? ¿Te vi ayer? Pues Cari le dio más duro ayer porque yo ayer me quedé dormido. Pero... Sí, güey, le dije, güey, voy a ir a cenar, güey. Le dije, voy a ir a cenar. Me tardó diez minutos, güey. Y cuando ya iba a terminar le envié mensaje, güey, ya voy a acabar, eh. Y ya no me respondió, güey. Y estuve una hora sin jugar, güey. Y ya cuando encontré equipo, güey, pa' jugar, este cabrón se despierta, güey. Y me dice, diablo, ya estoy refrescado, listo. Y se enoja, güey, porque no me salí de jugar con ellos, güey. Y así me quedé refrescado y listo. Sí, güey, se quedó con las ganas de jugar. No, yo por ahí sí... ¿Eh? Yo, si os falta alguna vez alguno, a mí dame un aviso por el Discord y me meto. Sí, güey. Loco, es que ayer había salido de trabajar. O sea, ese martes yo había salido de trabajar a las seis y media. ¿Cuál lugar, Alexa? Contexto... Y porque no logré dormir, loco, estaba como ansioso. Me acosté como a las ocho o nueve. ¿Cuál lugar? ¿Dónde te fuiste a dormir? Y me levanté como a las doce para el split, que era la una. Bro, yo estaba jugando con un dolor de cabeza. Y me ardían los ojos. Bueno, como que Skari me dijo, voy a comer diez minutos y literalmente me recosté en la cama y me quedé dormido. Literal, o sea, ¡guau! De una. Sí, lo que me pasa, me ha estado pasando, güey, es que me ha estado oliendo mucho la cabeza, güey. Porque como que se estresan, güey, me estresan luego, güey. Le bajan diez de vida a un vato, güey. Y empieza, puta madre, ¿cómo me bajó diez de vida, güey? Güey, what the fuck, güey. Y luego matamos un equipo, güey, y se pone a insultarlos, güey. Nos llega un equipo y lo agarran insultando y traigando riata, güey. Y nos matan, güey. Matan, güey. A mí como que me está molestando eso también, que la lloradera que tiene. Sí, güey, mucha lloradera. Con la lloradera me llama las velas, cabrón, me desanima. Da, ahí ponen una pelea. Ay, ay, ay. Ya, ya está, güey. A mí solamente me va a escuchar haciendo eso si me llegan de nuevo los cabrones chill, el papi, que ya van tres de tres. O sea, sí te... Yo entiendo una queja, yo entiendo una queja, pero ahí constante, ahí, llorando y llorando. Sí, o sea, que los mata cualquier random, ¿sabes? No, viera, lo que me enojó más, güey, fue que estábamos con el Sponge calladito, güey. Nos mataban calladito, güey, no decían nada, perro. Nada, güey, nada, nada, nada. Nada, güey. Ganamos, te lo juro, ganamos, ¿cuántos puntos? Como, como mil quinientos o casi dos mil. Y traía, y andaba tranquilo el vato, güey. Y ya jugamos con otro, güey, después. Pura puta lloradera, güey. Dale, güey. Está como el Andresito cuando estaba con el Tylus. Eh, ¿qué? ¿A cuánto pin vas, güey? Yo voy bien de... Yo voy a ciento treinta. Pero voy a... Si estamos solos voy a reiniciar rápido, voy con Packet 2. Sí, reinicia si quieres. Gracias de que no me cayó nadie, cabrón, porque... No había armas acá abajo. Si quieres, hazte la Jabo, güey. Está muy buena, perro. Yo posiblemente me la vaya a hacer. Me la... Me la he hecho las dos falsidades estas y... Me ha bregado bien. Le he dado un par de One Clip, cabrón. Vale, estoy entrando bien. Ah, en el de Fin del Mundo. Ese lugar. Te lo prometo que ese lugar. Yo me sacaba Twenty Bombs, literal. Siempre que caía ahí. Siempre. De hecho, yo creo que en la vida. O sea, en toda la vida yo me he sacado casi unas Mil Twenty Bombs. Te suene a mamada. ¿Cuánto? Como unas... Bueno, más de quinientas, güey. ¿Para qué te digo Mil? Pero sí me he sacado más de quinientas. Como yo gusté, oye, ese pedo. Macho, partida que jugaba, partida que me sacaba Twenty, güey. En esa temporada. Estuvo muy fácil. Esas sí son las tres. Las tres, las cuatro, las cinco y las seis. O sea, no estuvieron fáciles. La neta, mucha gente no llegaba a Predi. No podían llegar. Lo que me refiero es que... Pues yo que estaba adelantado para esa época. Pues sí me hacía fácil. Pero sí... La neta, qué divertido era ese fin del mundo. Ese mapa de fin del mundo. Wow. Lo extraño. Yo ocupo... Yo ocupo una carciña, güey. Si ves una carnosa, me avisas. Vale. Yo ocupo... ¿Cómo se llama esto? Ay, no se me olvida el nombre. Ah, un escudo. Y ya, porque en verdad tengo la... La Javo con el Turbo Charger y tengo una 301. Yo me crafté el escudo por lo mismo. No puedo. Atentamente tu compa, la Lucín. No, güey. La neta, yo creo que... Más de 500 sí, güey. Incluyendo el 4K también. ¿Qué onda, mi dropi? ¿Qué onda, mi dropi? Oye, Eiru. ¿Sí? Sí, güey. Eso está bien, eso está bien. No, más que ahí, pues... La neta, ese güey, pues quería mantener su press, güey. La neta... Pues quería tirarle paro, ¿sabes, güey? Sí, no, yo, en plan... Yo como quería ir a jugar los tres que estabais ahí a puntito, digo... Que va, que va. A más que yo estaba a 19, en plan... Yo no quiero... No quería el press ni nada, ¿sabes? Sí, pues ya eran... Faltaban dos días, güey. Ese güey estaba, te digo, bien estresado con el que le vimos. Pero esa vez que le dio con el Sponge calladito, güey. No, ni decía nada, güey. Aquí hay una Azule. Yo esta tarde, la primera vez que he jugado, ya he jugado un poquito. Le he estado jugando a dúo y siempre nos metía un... Como un troleo. El tercero, el Kiri, siempre troleaba la partida. Bueno, sí, he subido, no sé, 500 puntillos. Veo que juegas mucho con tu pompilla, güey. Si les va bien. Sí, porque no tengo... No tengo a nadie más que a ese chico para jugar. ¿Y tu compa, el Matt, si ya te abandonó o qué, güey? El Matt, el Matt ya abandonó el Apex, tío. Güey, ese güey se me hacía buenillo, güey. Y resulta que ya fue el que lo dejó. Deme un break, güey. Espérate. Encontré algo aquí que necesitaba. Ok, ya. ¿A poco el Andresito se metió al stream? Güey, el Andresito no anda aquí, qué pedo. Este güey ni se me ve en mis directos, creo. O no te creas, sí, porque tiene insignia de dos años siguiéndome, el güey. ¿Tú no sabías de eso? Que el Andresito tiene como la insignia de un año... ...tu puerto. No sabía. Sí, güey. No sabía, no sabía. No tengo batería, hermano. Y tengo una solo. Yo creo que aquí sale algo. Nada, un Fenix, te lo dejo. Nada, un Andresito igual ni habla, güey, está bien callado. Creo que hay gente acá, perro, güey, no estoy seguro. Podemos ir a barómetro. Vamos por aquí, eh. Vamos detrás de ellos. Ok, ya, ok. 43. Lo están peleando. Vale, eso es al revés, eso es al revés, yo creo, eh. ¿Pero escuchaste disparos? Sí, sí, escuché. Bueno, escuché disparos, pero ya... ...por aquí. Qué raro, cabrón. Yo creo que los disparos yo me parezco escucharlos por aquí, ¿no? Creo que igual, pues podemos entrar por aquí, ¿no? Tiempo para atrás, tiempo para atrás. Nada, dale, no me voy a adelantar. Yo dije, Skari, no quiero ir a la prepa, se la pasan gritando. No, pues no vayas, güey. Yo cuando no quería ir, no iba. Porque yo también tenía promedio de 10, güey. Entonces me... Güey, yo siempre he sido... Yo siempre he tenido un talento, güey. Para muchas cosas. Pero yo soy una... Sí, me la llevo. Yo soy mucho de esas personas, güey, de las que... ...simplemente tienen talento y lo desperdician, güey. Yo me acuerdo que para la tecnología, güey. Para circuitos electrónicos y todo eso. Yo odio pasar por aquí con lo de los perros, güey. Y para programación. Uy, me da un estrés. Güey, yo... ...neta me mamaba, güey. Literal estaba al pinche nivel de los profes. El otro día vi que os quitaron... Y me agarraba... Me hablaban, güey. Casi siempre me hablaban todo el tiempo para... Y también que en una pelea... No sé, güey. Para rectificar unas cosas, güey. Para armar circuitos. Ahí me sacaban del salón. Me llevaban al taller. Trataba de matar al enemigo... ...y lo ignoraba... Porque, güey, yo tenía carrera técnica. Y... No sé, güey. Pero lo dejé, güey. La de esta lo abandoné. Sí, es muy molesto, la verdad. Debería ser como las arañas. Las activas... Pero yo era muy flojo, güey. Yo me dormía en clase, güey. Neta sí me pasaba de lanza. A la pinche clase de los profes, güey. Creo que por derecha. Vamos por derecha. Me dormía, güey. Cuando no quería ni iba, güey. Y aún así se acaba diez. Aquí todas las materias. Te puedo enseñar mi boleta si no me crees. Creo que nomás en... En una tengo nueve, güey. Y es en... Ok, mucho tiro. Al frente. No me acuerdo si... No, atrás, eh. Yo tengo los audífonos al revés. Atrás. Detrás, detrás. Estos audífonos están como... Al revés. Aquí, aquí, aquí. Ya están aquí. Va, va. 101 al Horizon. Extraño. Esa Horizon está low, está low. Los nateo, los lleno de nates. Si puedes, avanza, Iroh. Vamos por allá. Cuidado. Me pega la ley también. Le di, le di como 60. El de allá, el frente. 115. Muerto. Me echó bate. Au. Lo mierdé, lo mierdé. Este, cabrán. Avánzale este. Ese es solo. Yo te he puesto a solo. El de ahí. 50. Muerto. Lo mata. Uno, va, uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ando una bat. Va por ahí, va por ahí. Piro, Q. Está bien, pendejote, güey. Pero yo estoy más pendejo, güey. Dime qué hace, dime qué hace. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Vale, me suopeo. No, no, se va. Por F quiere reír. Está re... Está re... Sí, ya lo dio, lo dio, lo dio. Está reseando, güey. Tengo mochila. Tienes oro, tienes oro. Vale, vale. Siléncialo y peleamos. Siléncialo y peleamos. Pero atínaselo. Ah, me hicieron mierda, güey. Ah, me hizo mierda, güey. Ah, GG, güey. No sé, tipo, mi pai, cabrón. Te hubieras esperado. Pinque puerto, güey. No, ¿cómo le vas a avanzar así, güey? ¿A quién? A la Horizon. Tenía todo el Halo y Shell, güey, para violarte, güey. ¿Tú dices cuando ella me mató la primera vez? Sí. ¿Se volteó a ver también el CIR, no? Sí. Pero, güey. También me estaba echando va, güey. También el Lilo estaba holdeando... Estaba holdeando mi va, güey. Estaba dejándose, güey. Y no le avanzaba y a lo mejor lo mataba, güey. Hay que tratar de jugar, sí, güey. No hay que tradear ninguna pelea, güey. Que te maten, güey. Dando todo, güey. Usando todos los Hellwitch posibles, güey. Neta, güey. Quedarte hasta sin putas VATs, güey. Como yo ahí, güey, me quemé mis cuatro baterías. Me rompía uno, me eché VAT. Le avancé al otro, güey. Me eché VAT. Rompía el CIR. Lo maté. Me eché VAT, güey. Y al final ya no tenía con qué curarme, güey. Sí, gros. La neta, sí soy muy malo, güey. A mí me da igual. Nada, güey. Yo no... Tampoco le hago eso. Dale, dale. Sí, pues es que de hecho yo tenía una... A mí me... Es que mira, güey. Yo me desanimé, güey. Y la neta, no estudié. No sigo estudiando porque... A mí me ofrecieron una beca, güey. Me ofrecieron una beca en una escuela. Y la neta, esa escuela era de mis sueños, güey. De mi neta. Escuela... Perfecta para mí, bros. Yo de verdad quería estudiar ahí, neta. Yo... Amaría haber estudiado ahí. Pero no se me dio la oportunidad porque la escuela era muy cara, güey. Y aunque me daban una beca completa, güey. Casi completa. Seguía haciendo muchísimo dinero, bros. Yo creo que por semestre, güey. Por semestre. Yo creo que eran unos 150 mil pesos, güey. Y entonces, yo creo que por más que me daban de descuento, güey. Me quitaban 100 baros. Entonces eran 50, güey. Nada, güey. De dónde voy a sacar esos oros. Ni trabajando y estudiando, güey. Y... 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 Ni aunque trabajaran mis jefes, güey. Nada, güey. No los juntábamos ni de pedo, güey. Eran... No me acuerdo si... Son seis semestres. Y dos más. No me acuerdo para qué. Eran ocho. Eran casi medio melón, güey. No, güey. Andalera en el ITESO, perro. Sí, güey. Me acuerdo. Es que te digo que sí te dan unas... Te dan unas pinches becas bien completotas, güey. Pero pues siguen siendo... Muy caras, ¿sabes? Sí, güey. Era una feria sotototota, Iván. Sí, pues la verdad dije... Mmm... Me gustaría dedicarme a esto solo si estudio aquí. Porque realmente no me gustaría estar en otro lado, güey. Porque no me gustan las demás universidades. Yo entré a una pública, güey. Pero... No sé, perro. O sea... Me... Saqué beca en la pública y pues me daban una feria. Pero pues me daban casi nada, ¿sabes? Pichis... Cuatro mil varos al diamante. Al semestre, güey. Pues no es... Salgan dos mil de matrícula y los... Nomás se quedaban dos mil no era mucho, güey. Entonces, pues la neta, lo que tenía esa escuela... O sea, la pública que entré y pues me salí. Porque los... Me molestaba porque realmente los profes, güey, son... Eran personas que neta agarraron... Agarraron ese trabajo porque no... No pudieron trabajar de lo que estuvieron. O sea... O sea... Porque son diferentes... Sorribles, es que me hablaron. Sí, güey, nada, el ITESO lo terminas de Lo tienes que pagar, güey Güey, el ITESO te ofrece financiamiento Si no puedes pagar, firmas un contrato De que le pagarás ya que trabajas Pero es que es el pedo, güey, ¿sabes? Es mucho, güey La neta era mucho Quedas endeudado como dos, tres añitos Y la neta no, güey Sí, 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 pero no, güey Quedas endeudado dos, tres años La neta no Y luego imagínate, güey A media carrera O en cualquier punto, güey ¿Qué tal y te dejé de gustar? A mí la neta me gustaba, güey Pero pues tú sabes que Hay muchos obstáculos, ¿sabes? Y hay cosas que después te desaniman Y te aguitas Y luego imagínate la presión de estar bien endeudadote, güey No, 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 güey La neta no era algo que yo quería sentir para mí Dice, güey, en el ITESO se quedó En el ITESO se quedó tieso Ah, ¿entendieron? Necesito amigos Cállate, John No, güey, la neta es mucho Sí, güey, no, güey Sí, pues la neta, siendo sinceros Pues no soy el único de mi De mi familia que tiene carrera universitaria Pero pues todas estudiaron en públicas Pero la neta, mi carrera, güey Este, la que yo quería estudiar La neta sí está muy fe en una pública, perro Es como andar en un taller de macuarros, güey Pues no, no hay nada, güey Me quedé, me quedé varios O sea, me quedé hasta el TCU Pero no sé, güey Yo siento que no lo quiero terminar, güey O sea, te puedo decir ahorita Que pues lo estoy terminando Pero muy a huevo, güey Literal, materia por materia, güey Ahorita tengo, por así decirlo El TCU, güey, nada más Pero De una pública Pues la neta no, güey La neta siento que voy a dejar ya Esa carrera Sí, güey, no está chido De ver esa feria con 20 años ¿Qué pedo, Brian Saucedo? Nah, güey Muchos dicen, eh, güey Que el que arriesga no gana, güey Es mejor irte A estudiar otro lado, güey No saber ningún idioma Y así creces más, güey ¿Sabes? Y aún así Aunque falles, güey No te quedas endeudado tres años ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es genial, ¿eh? Pues No sé quién reinició ahorita, güey Va Pues ahorita tú pones Es que Ah, igual yo lo pongo ahorita, güey Es que la neta si yo no lo Si yo no lo pongo, güey Nos va a estar pasando esto siempre, güey Ya van dos veces, oye Sí, este es el mío Ese es el mío Porque voy yo Sí Pues dale, güey Tienes que carriarnos, güey Ey, en la UTJ, güey Creo que sí, eh Creo que sí En ese UTJ, güey No vale riata, güey Arriba de ti los tres Carri, estás solo No, no, están aquí abajo La mierda, güey Cómo me dio, güey Hay uno aquí adentro Le damos, carri Dale tú con el hero Yo me tengo que chilear No puedo, no puedo No puedo No, yo aquí Nada, sí zafas, sí zafas Cogí swap, cogí swap Frente mío ¿Está detrás o qué? Oh, ya lo vi Le voy a llegar por la espalda, eh Vale, vale Aquí, ¿qué? Lo sostení Se subió el motherfucker Asqueroso, güey Me tiró, güey Me tiró, güey Nada, estaba arriba, güey Yo tengo Pega muy cabrón, ¿no? Tien, qué platinote, güey Me dio dos headshots, güey GG, güey Nada, güey Sí, a mí también me dio headshots, güey Me dio Sí, me pegó bien Dice con la wig, man, güey O sea Pongo el innombrable, güey Tápense los ojos, chat No vean esto, güey No vean lo que estoy a punto de hacer ¿Qué pedo, Lázaro? ¿Cómo estás, cabrón? Déjalo, Pablo Pues te quiere sacar una sonrisa, güey Oye, Oye, Iru Dime ¿Tú estás estudiando? No, lo mismo no ¿O trabajas? Yo ya estaba Antes trabajaba en el ejército ¿En el ejército? Sí ¿Cuántos años tienes? Yo 21 Oh Es... A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Tave Tú estudiarías En una universidad Y te quedarías endeudado 50 mil dólares Pero los podrías pagar en dos años ¿Aceptarías? ¿Aceptarías? Pagar en dos años Estudiar Trabajando de lo que has estudiado Ajá Bueno Son dos años Tampoco Bueno, es que para ti, por ejemplo Es como más poco Pero aquí Ponle que son 100 mil para ti Lo que ganas, ¿sabes? Porque ya puedes hacer mil Mil pavos Pues muy fácil, ¿sabes? Entonces, por así decirlo Para ti serían 100 mil Sí, para mí son 100 mil Yo vengo de ganar Mil Aún así son 14 mil 12 mil al mes O sea, es mucho Es mucho O sea, al final se renta Si lo rentas en dos años Como has dicho tú Yo creo que sí Si son en dos años Yo creo que sí Es que acá, por ejemplo Para que alguien gane 100k, güey Es casi un año, ¿sabes? Sí, sí O sea, por ejemplo 100k Es como ¿Cuánto será en dólares? Son como 5 mil dólares Y es lo que puedes ganar Creo Ajá No, no, no O sea, 100 mil pesos Son como 5 mil dólares Son Casi como 7 mil Por así decirlo No me joda Pues mi carro Cuesta como Un millón de pesos Ajá Sí No, es que acá No se gana mucho, güey Si no tienes negocios propios No ganas mucho, güey Por ejemplo, güey Para que tú tengas tu casa Acá Y tu carro Tienes que trabajar Por 10 años Uf Ya, ya creo que Puedes conseguir un carro, ¿no? Como en un año Trabajando todos los días ¿Sí, no, Iru? ¿O cuánto? A ver, lo que Un carro Dime El precio del carro Pero o sea, me refiero Casa y carro O sea, como unos 10 años Un coche Un coche Ahorrando a saco Yo creo que No sé Un coche Vamos a poner un coche De 15 mil euros A lo mejor Si Full dedicaba A ahorrar para el coche A lo mejor dos años De 15 mil euros Acá serían como unos Ah, pues Como medio melón, creo ¿No cuento? A ver 15 mil 15 mil euros A peso Ahí me salían 40 mil Sí, 400 400 mil, güey Yo creo que como unos Dos, tres añitos, güey Literal, lo que vale Vale casi una casa Aquí 15 mil euros Casi vale una casa, güey De tres a cuatro años, güey Trabajando a saco Y ahorrando a saco ¿Qué dicen? Hambre en mi casa Yo la voy a terminar De pagar en 20 años Pero ya llevo 10 pagándola ¿Ves, güey? No, güey Es que acá Está feo, güey Me voy a ir a España, güey La neta Adiós, México No, pero en España Estamos a acabar con los impuestos ¿Verdad? Sí, sí Por eso es que todos los streamers Grandes se mudaron a Andorra 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 es una Como un país O una ciudad Que es cerca de España Pero no es España, ¿verdad? Sí, sí Frontera Entre Francia y España Ojo, Lazaro, güey Dice que ganas Dos mil euros En mi trabajo No mames, güey Llévame Españita, güey No, pero yo me refiero Con universidad, traigo O sea Nada, con prepa Sí, güey Como unos 10 años Pagas una casa, güey 10, 20 años Llévame Andorra Perro Pinche Junior Este es el video El prohibido, ¿no? El innombrable, güey Ni lo menciones No, no 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 Una triste Mozambique Tengo No me atrevo a lootiar esto porque me van a dar un one tip Va, voy a pillar la wingman Ángulo Peta la mierda, güey Eh, me dieron de arriba, me tiran a nichar, güey Tiren paro Te pusieron, te pusieron ¿Cuánto steam de este hero? Dale para atrás si puedes, man Te va una great Tira el paro Si lo volteas lo matas Sonoros, eh? No No, el paro No, el paro No, el paro No Se te va a le vas a tocar No No Nada, qué mala suerte, me dio headshot, la neta Se... Bro, qué sense tiene ¿Quién? El paro El paro El paro El paro Suavecito Los mataron Casi los matan unos foros, ¿no? Uh-huh No me gusta ese landing, ¿verdad? No, mi cascada tampoco me convence Corto, buscamos otro Ya no solo el que es céntrico, sino parece, me da sensación de como que le cae, cae mucha gente para el luz que hay Es que no sé por qué la gente va y hace eso, broski, te lo prometo, no sé qué onda ¿Qué dices? Un buen sueldo, pero no todos lo cobran, son dos mil Yo voy a ganar dos mil quinientos, pero porque soy chef Y como jefe de cocina ¿A poco, Junior? Iván dice Ámole a Santa Fe, Escaride, Paracaidiza, si nos adueñamos del cerro, la neta, güey Sigue ese rayo por aquí, cabrón Vámonos de latan, Freyowski Nos llevamos al Yayo, ya para que no lo pongan a jalar aquí Bueno, ya para que no lo pongan a gente, me recuerdan a cosechere mi Chao, ego este huevamos a invadir polonia pensé que él hoy el rex está en rán que su equipo chino yo te digo que hay personas sirve loco like no puedo disparar el crouch al nada y jugamos unas en línea o qué o en el server del libro a ver ido invítame mejor en tu server web yo como quiera dice invítame a tu server y lo voy tocó aquí igual a huevo cambió el el casting ahora es el no al ampliado en las mierdas let them stare what they see is for me to choose hay que aprovechar que este split sigue el g7 porque siento que lo van a quitar ah si hey jiru dime dime si te gusta ver a vegeta 777 como como si te gusta ver a vegeta 777 no la verdad que yo del minecraft no mira esos fueron los que nos mataron we pues que landing estaría bueno yo estaba ganando todas las partidas cayendo aquí con el con el pinche que llama en molinos o donde si en en de mil molinos de mil tiene buen loot si la verdad que es muy buen loot bueno si caemos ahí y hay un team tenemos que ir agarrados de mano porque es tan amplio que si pillan a uno solo gg ah pero creo que estamos solos creo creo digo creo porque de momento cae un equipo mira tenemos un team a la izquierda ven que van a caer aquí van a caer aquí si lo estoy aquí adentro vale estos wey se fueron para no name si se fueron para no name mira Ascari aquí siempre en el medio hay violetas ve osea no violetas pero siempre hay escudos bueno pues con razón nos mataron los del king ahí we cayeron y morados perro si si ven una carnosa me avisan vale ay me pica la pierna mira si ven un chocombo el mal estacionado como color violeta o algo asi me dicen y agarro una moza si el machin es español pon con león ande amo Nskar aquí dejo una bateria de sobra no la llevo pues quieres irlas a pelear Vamos, vente, vamos a pelear Vean estos de no ney Pero en una mira para el scout me avisan Porque ando bien Eso te sirve para el scout, ¿no? Bueno, esto lo pillo y llevo cerrojo yo El scout combo era nivel 3 Era nivel 3 Ah, yo lo llevo en live, ¿verdad? Lleva la pk otro lado Ellos están haciendo el armory Ah, y creo que hay un armory ahí, ¿no? Sí, la armería Pues tengo zipen, creo que los podemos meter un one clip Sí, ven Están ahí, ¿no? Otro ciclo no se pone, güey, por eso es madre ¿Quieres que escanee o no? No, 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 espérate a que se abra, güey Los veríamos Hay que ver que no, nadie nos dé Voy a tirar una Q justo cuando se está abriendo Para saber si alguno no coge el portal directamente Yo tengo, ok, yo tengo mi ulti ¿Lo tiro o no? Cuando ellos vayan a abrir No, espérate, hay que intentar los one clipar No te mueves, tal vez En cuanto abre el S one clipa uno, güey O igual si alguien sucede su porto Creo que nomás se pueden meter 3 Cuidado, no nos suban con la Q de Oriza Creo que ni saben que estamos aquí arriba hoy No, no saben, no saben Al tira, al tira, al tira Chumira Muy tocado De la derecha del todo Vamos, vamos, vamos Casi lo matamos, güey Si hubieras estado bien almejas, güey Mira, yo creo que le alcanza a silenciar, eh La batería Trato, trato Ah, que cayeron bien arriba No, 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 ya se la dio, se la dio Tienen head glitch Sí Podemos mirar, si no llaman Mira, podemos mirar A ver si se dejaron algo Va, vamos Casi cago, el hice 150, güey Yo creo que salía mejor Si yo me paraba al lado de ustedes Que en el otro lado, ¿no? Pues te hubieras parado Donde quisiera, güey Ahí le puedo hacer mierda, mí Es que al que ustedes le dispararon Yo no lo podía ver Una chila del 2 ahí Uh, no, por bien Sí, pero ya busqué El máquina es español El universo se alimenta de probabilidades Me gusta la flashlight, mi mano Qué asco Mira Mira, me enseñaron un truco Checate, checate Vamos a ver si esto funciona A ver Supuestamente tú le das un tiro ¿Verdad? Ay, no, hay gente, hay gente, hay gente A la derecha, a la derecha Full, full team Ya los vi, ya los vi, ya los vi Me he hecho batería Te están queriendo aventar, eh Voy contigo, sir Está media sola, esa cabrona ahí Sí Nos pegamos, Karin, nos pegamos Me aventó su mamada de UCI Casi rota, casi rota 36 más a 8 No, 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 no Me doy bat, me doy bat 72 al SIR La tiré, la tiré 8 Buena, buena, buena Qué tesoros, güey Cómo pegan como Preds, güey Jembe, 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 jembe Sí, ya, ya No muere, Ciro Roto uno, roto uno Tira uno Te cae la rey, la rey La dan, la dan, la dan Le pega, Ciro Cómo pego de porte Jajaja Puto del pari, cabrón Guau, cómo los rompí Cuando los escuche y ya les estaba apuntando Y los resto, fe Qué buena, cabrón Yo no voy a irme primero Qué buena, pinche hero, güey Te lo hiciste cagado Sí que dan oro, sí Llevan insignias de oro Y todo, en las armas Qué cabrón Sí que dan oro, díjite Nadie tiene una 301, wow. Hay flash line. Uy, llevan todos flash line. Ah, mira, este tenía la 301. Denme un segundito, muchacho, que estoy haciendo un cambio de arma aquí. Toma, ¿esto lo quieres? No, no. Busco un barrel para la 301 y balas. Aquí hay balas. Aquí hay 300 de ligera, güey. ¿Dónde, dónde? La única que no chequeé. Dice, ¿por qué nunca cambias la K de munición? Porque la K en balas pesadas te stunea. Te stunea con la habilidad que tienen las balas pesadas. Te ralentizan. ¿En serio? Sí. ¿Qué te pone lento? No lo sabía, eh. No, no, no. Pensaba que al ser la K que tiene las flos, pensaba que no lo hacía. No, pues es que, por ejemplo, cualquier arma pesada que te dispare, te stunea. Te hace un stun. Te quita el sprint. Escucho tiros a la izquierda. Y yo también. Bueno, güey. Tenemos aquí la zona ya, ¿no? Sí, vamos por aquí. Por el túnel les peleamos, güey. Vale. El túnel siempre da miedo. Pero los gordos tienen esa pasiva de fortificado, güey. Tienen como esa habilidad extra de que si les disparas, las balas pesadas no los stunean. No, más la pesada tiene esa habilidad. La ligera no es. Está lo mismo. Es como la bolt. Qué buena, cabrón. Cuando llegaste hasta el party, tú y yo le dimos focos a la misma persona, a la Horizon, ¿verdad? Al principio. Sí, güey. Lo hicimos mierda. Mejame bien piedra con su weak, man, güey. Le metí un... ¡Mira, mira! ¡Rota esa obra ahí! ¡Rota un tiro! ¡Buena! Vi otro por la izquierda, eh. Aquí arriba. Cuidado, cuidado que no nos hagan sándwich, eh. Aviento mi ulti. Y un Skynade. A la mierda, Tiling. ¡Empuga! ¡Empuga con todo! ¡Porque viene! Casi tiró el de atrás, casi tiró el de atrás ¿What? Acuérdate Pero son tres, ¿ya? ¿Y el de atrás, Zero? El de atrás era un caustic Ah, ya ramos Acuérdate, acuérdate No está muerto, no está muerto, solo le dice daño Tu barrel, tu barrel, morado Prepárate el battle party, vi un scan de Blohan, creo ¿Vas a tirar ulti aquí? Mastiff, aquí ¿60? Cuarto ¿Te quieres llevarla a Mastiff? Oh mame, está bien suery aquí, wey, qué pedo, yo batallando allá, wey Si vengo una por tres, mal parqueada, me la llevo Te dejo la mía, Ten Optics here, mid-range Uy, tengo ocho bats ¿Qué tantas putas botas? No he cogido granadas Vengan, vengan, hay que usar juntos Vale, vale, vale No encontré ni Venga Bro, sorry si te escucha ruido de fondo, wey, no sé qué pedo, wey No escucho nada, no Está haciendo ruido de fondo tan mal de la cabeza, wey Escucho tiro, creo que atrás o a la derecha, no sé, estos audifonos que vienen a los medios locos Por aquí incluso más para la derecha Ya Y al frente también Sí Tenemos que pensar, yo creo, ya, como que en la rotación, como que no estamos en zona Sí, si podemos meternos aquí a Nord Mirar a ese solito Es que hay uno en la casa, otro arriba, y otro abajo a la derecha Mira, aquí podemos jugar todavía, wey, aquí todavía hay mucho espacio Tenemos gente aún más a la derecha, Sky Sí, 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 yo como que escucho cositas raras Sí, por ahí tenemos que tener gente Esta reviso No, pero por ahora no podemos quedar aquí adentro Y velar Igual podemos jugar aquí arriba, en esta altura ¿Cuál? Más es ver bien, aquí eran, ok, hi, worm Ok, igual hay Hay que estar bien pendiente acá, porque estoy casi seguro que va a venir un tinde acá Sí, 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 vienen pegándose desde allá atrás, eh Porque yo escucho disparos, pero por aquí Sí Estos, wey, están por aquí También hay que... ¿Hay ahí? ¿Hay ahí? ¿Un equipo? Ok, entonces son esos, yo creo que son esos Pero están viendo a alguien No, no, mira, 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 mira Están volteando a ver a alguien, sí, sí, sí Allí hay otro equipo, lo sabía Mira, como que van, ya nos vieron, eh Eh, creo que vi algo de aquí, eh, no estoy seguro, wey, creo que estoy esquizofrénico No veo nada, no veo nada No, entonces, eh, me equivoqué, me equivoqué Vale Es que... Mira, aquí están peleando duro Podemos ser... Volaron, eh, volaron Volaron los atlas Sí, vamos, vamos, vente Tienes zipline, ¿no? Sí, pero no llega de aquí, tengo que acercarme más A ver ¡Mira, es un dúo, es un dúo! ¡Mira, 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 es un dúo! ¿No hay algún? ¡No, no! ¿Uno salió? ¿Está ahí por allá afuera? Sí, no mueras, no mueras Te empujan, te empujan Sppguerto Rerrojo Cuarto ¡Magucis Me echó Badre, se me fue el Tear, se me fue el Tear Tenemos que ir por él, tenemos que ir por él ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? Para acá, para acá ¿Puedo dar Memeski? ¿Puedo dar Memeski o no? Oh, está ahí, está ahí ¡Eres el es Goku, güey! ¡Eres el es Goku, güey! ¡Qué buena la mierda, güey! ¡Por cheater, güey! ¡Pinche cheater! ¡Ay, la puerta! Oye, hay muchos Swaps aquí, voy a tirar rojo en el... ¡Eh, hay un Craver aquí! ¿Lo quieres, Zero? Eh, venga, me lo cojo con la P.K. ¡A la mierda, estás loco! ¡Mira, vienen de acá! ¡Vienen de acá, Iro! No estoy arriba, no estoy arriba ¡Está chido! ¡Hue, casi lo... ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Doscientos a uno! Vale, muerto ¡Todos muertos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ir para arriba! ¡Voy, me doy bat! ¡Mira, si los bergean, acá abajo hay unos Swaps de rojos, ¿ok? ¡Ahí vienen, eh! ¡Abajo de todo, ¿no? ¡Pero en rojo ese Chappie! ¡Ah, espérate! ¡Esto son los Prowlers! ¡Ah, me hizo One Clip, güey! ¡El otro equipo está arriba, güey! ¡Aguase! ¡La mierda, buena, güey! ¡Puedo escanear y nos pegamos si quieren, no sé! ¡Fuego abajo, güey! ¡Nos van a comer! ¡No, te quedamos dos equipos! ¡Te quedan dos equipos! ¡No, no, no, no! ¡Voy a intentar sacar una cabeza! ¡Mira cómo se cura el... ¡Yo creo que el otro equipo es un solo, cabrón! ¡No, porque vi a dos, güey! ¡Ah, los vi cogiendo el Zip Line, fue! ¡Espera, jugamos lo que hicimos con Astro! Eh... ¡Cari! ¿En aquel spot? ¿O nos vamos por aquí, por debajo? Yo creo que están tragando... No tengo así, güey, están tragando... ¡189! ¡Pégale, pégale el scan! ¡Y si te lo pegas, le puedo subir, güey! ¡Trato, trato! ¡Por ahí estoy abajo! ¡No, no subí! Creo que son dos, ¿no? Aquí... ¿Cuántos son? ¡140 al debajo! ¡No, acá arriba son tres! ¡Neeh, pues jugamos aquí atrás, ¿dónde dices? Son dos arriba, son dos arriba Ahí nos vamos a encontrar un team al frente, escario ¡Ojo! ¿Qué es los haciendo mierda? ¡No los veo, no los veo! ¿Están detrás, no? ¡Sí! ¡Están en tres! Aquí tenemos zona, güey, tenemos zonita ¡Mira! ¡Dame un segundo! ¡Ah! ¡140 a los alquilio otra vez! ¡Ahí se jane de todo! ¡Un tubo y un trío! ¡Blood con roto, güey! ¡Silencialo aquí! ¡Akira! ¡No, no, no! ¡Silencialo él, pero tengo más y me pego! ¡Me pego! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Los arriba no se viento! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No mueras, sir! ¡No mueras! ¡Ayúdame, Iroh, con el Pathfinder! ¡Mierda, güey! ¿Lo mataste o qué? ¡Sí, sí, sí! ¿Tú? ¡Ah, no! ¡WTF! ¡Me equivoqué, güey! ¡La sacan, Iroh! ¡La sacan! ¡Son los mejores, güey! ¡Déjame, dame, mexi! ¡Tengo que curar! ¡Tengo que curar! ¡No, no, nada, nada! ¡140! ¡Buena! ¡Cúrate, Iroh! ¡Cúrate, curate, curate! Creo que me puedes parar, eh? ¡Si no, curate! ¡Tiene mochila, tiene mochila! ¡Tiene mochila, tengo mochila! ¡Es la iflame! ¡Tiene el iflame! ¡Wua, fue, bueno! ¡Eres el mejor, cabrón! ¡Qué buena, perro! ¡A la mierda! ¡Oh, yo meché muchos puntos en esa partida, viste! ¡Yo también, güey! ¡No sé cómo le di ese noscop, te lo juro! ¡Es un swap ahí, brother! ¡Oh, my God! ¡En el de la Valkyria! ¡El poder de la amistad, güey! ¡Mira, el Iroh, se fue 666, güey! ¡Por eso, güey! ¡Tenía! ¡Fue el número del diablo! ¡508, 473! ¡507, ¡Diablo! ¡Ciro está sin C! ¡Madre! ¡Vale, listo, dale, listo! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! Estoy tirándole una foto, eh... Ya Oye, yo grabé Grabé ese endgame Pa' que lo vean Y voy Nada, hombre El game drop Ese pa' ti, güey Chequense, chequense Me avisan cuando estén A ver Dale El poder del guión, güey Ok, aquí fue cuando rompiste la Valkiria Y ya yo conozco a Skari Ya yo lo vi que se trepó Y yo dije, ok, Skari va Iba a fuchar ¿Ya lo rompí, no? Ese Bloscon Sí, sí El Pathfinder se fue Estaba 14 de vida, güey Ya yo dije, bueno Por lo menos aseguramos un segundo lugar aquí La mata Mira mi vida Mira, y tú me dices No te mueras, no te mueras Y yo vengo y remato Para coger el swap Es, tira, güey Yo ahí me morí por Por darle el engagement a ese, güey Mira, mira mi vida Mira, mira mi vida Como dice el swap, cabrón Mira, el giro Es que ya lo estaba viendo Qué buena, güey Nah, güey Qué buena, cabrones Partidaza, cabrón No, y era una lifeline, cabrón Ya lo es que la Mastiff La Mastiff está bien rota, cabrón Está excesivamente rota Qué duro da, bro No tiene sentido la Mastiff No, no, está demasiado Y le bajaron Le bajaron Ahora cuánto quita de máximo 112, creo ¿Cuánto juegas de PIN, Iru? Yo aquí a Entre 40 y 50 No, yo en Nueva Lo que pasa es que cuando tú tiras Por ejemplo, cuando tú tiras NA No siempre te tira en el server de Nueva York Te tira a veces en el de Carolina del Sur Dallas Pero si toca Nueva York Nueva York Loco, yo juego con 6 de PIN Yo juego en una que con vosotros Que no iba mal, eh En el prohibido voy a 230 Pero hemos jugado en uno En el que iba a 130 Estaba bien también ese ¿Pero aquí a cuánto juegas? Aquí a 40 o a 50 ¿Tu compa jugaba como a 10, no? Sí, claro, claro Pero él no está en España Él estaba en Holanda Nah, güey, la neta Si te pasa de lanza tu compa ¿Cómo no va a llegar a PIN con ese PIN, güey? Ah, güey Dios tiene a sus favoritos Imagínate yo jugar a 8 de PIN A 8, güey No mames, güey Sí, que te han aseado de eso Me desvirgo al lobby, güey Ojito, la Jana ya se va a poner a cocinarle al Rayo McQueen A ver, bros Den recomendaciones ¿Qué podría hacer yo para poder tener más gente? Mira, Airu A mí siempre me hace falta alguien en la mañana, güey Neta, güey A esta hora en la mañana me... Siempre ocupo a alguien, güey Pues... Aquí estoy Uy, qué frío Nada, güey Ya subiendo a diamante 2, güey Antes de la noche, güey Es más Yo llego a diamante 1, güey Ah, güey Fue un buen día, güey La verdad Esta tarde cuando fui a mirarlo Había 20... No, 50 prets Creo que había nada más Sí, güey Ya hay varios Me gustaría en este split Agarrar un top 30, güey Hostias Mira, si yo agarrar un top 750, mira Ah, yo me conformo con ser el 750 Es que para el Iru ahorita ya es casi la noche, Freya Ahorita para el Iru ya es casi la noche Igual pues nomás 2 horas Hace 2 horas Se hizo tarde Tal cual, tal cual Casi, casi Nomás ha pasado casi una hora Y la gente Me gusta mucho ¿No cogiste la anterior? ¿La anterior split, tú? No, porque yo Llego... Estaba como tú así No tenía gente para jugar Y cuando conocí a Scarry Ya era mitad de split Sí, ya era tarde Como yo también trabajo Bueno, Scarry me conoció Cuando me conocí estaba en diamante 2 Porque no había jugado Y llegamos en un día En un día llegó a Master con 16.000 puntos Igual que yo Estaba jugando con el Scarry Con el Midland, creo Sí Al Midland, sí A 17.000 puntos Mira, me dice si son 13.000 18.000 Qué asco, güey Hasta lo bien más grande que la anterior Hicimos 20 kills Y nos fuimos los champions Ojito Porque marca Marca simplemente al primero Al que más kills se ha hecho en el grupo Pues yo había hecho Si las repartimos Claro Eso quiere decir que la Horizon esa Ha hecho más de 8 Dice, no te ibas a dejar al pad Es que es nada, güey Ocupo a alguien que Que yo rompa Y estén ahí adelante, güey Pinche Ya, dejé a la Horizon ¿Por qué? Este güey Con un compilla que le doy Ese güey se va bien adelante, güey Quiere que lo ayude al segundo, güey Pues no puedo llegar al segundo Pues nos estaban matando mucho ¿Por qué? Pues cuando no tienes a alguien Que esté adelante como un Chappie ¿Sabes? Un Octane Alguien así Pues Si no juegan a los tres Esa es la misma sintonía De agarrar Helich Y avanzar los tres Conforme rompen Y dar el 3-3 Ah Pues nos van a Nos van a descifrar O nos van a ir matando De uno por uno Azul aquí Azul atrás Ya ¿No vino gente? Creo Yo no agarré el alma Porque de verdad Que lo que había ahí era Bros Este landing Ya Desde hoy en adelante No lo suelto Este escudo es bueno Ya mira nuestro escudo, loco No me importa que sea A ti este spot Lo voy a pelear Siempre, perro ¿Este spot es de ellos? No, no Se lo digo de manera literaria Oh ya Mira una Carnosa ahí Ale como me encanta La Carnosa Yo Flatline Aquí lo que más me gusta A mí es la Flatline Carnosa con ampliado Dorado del hiquero Let's fucking go Yo tengo G7 Tengo el shotgun ball Pero en verdad Me voy a quedar con Tomas Kari Mira Me voy a quedar con la Ball mano Porque la Ball Me sacó de apuros Ahí ¿Viste? El ring está moviendo Los luchadores No hay nadie Yo nunca encuentro La 301 Siempre Flatline Siempre, siempre Siempre La llevo Ah, lleva morado Ese Oh mira Pues el truco Que me dijo mi amigo Es Que si tú le disparas Una vez Y esperas que Alende tres veces Le tiras una bala más Y suelta la caja Sí, ese Ese ya me lo sabía Desde que salieron Los trollers Yo no lo sabía Yo lo aprendí La semana pasada Jijiji Que ya lo reventabas ¿No? Cuando le disparabas Y el clip completo Bien Bien Bot Quieras decir Cómo duplicar la caja O algo así We No, pero Dice Ven acá Mira Vamos a hacer el armory Porque en verdad No tengo a Natasha En mi A mi A mi planline ¿Qué opinan? Sí, dale Nomás para que salgan Todos los attachments Tienen que hacerle rápido O sea, matarlos muy rápido Uno a cada lado Y otro se queda en el medio Y se vuela rápido Sí Yo me quedo aquí Activating reserve Activating reserve Activating reserve Activating reserve Creo que nos tardamos, eh Ah, no, la hicimos bien ¿Sí? No, sí, la hicimos bien Queremos gente arriba, gente arriba, gente arriba Espérate, no vayas a abrir Qué ratas, güey ¿Ya se fue o qué? Como que escuché que se fue ¿No escuchas? A ver, chica, con el SIR ¿De quiénes son? Yo chequeo, pero no veo a nadie Porque se están pegando con otros, yo creo Yo escuché un Chappie, güey Nada, pues si ya no ves a nadie No hay nadie, güey, pues aunque se sienten Ya voy a abrir, eh Vale, vamos, vamos Pues para buscarlos y pelearles Para acá Están pegándose ahí ¿Dónde? ¿Aquí? Nos cogen el high, nos cogen el high ellos Sí, juega abajo Me desvergaron, me desvergaron Me escanearon Estoy viendo, sube No, no, es que... Buena, buena, buena Otro equipo, otro equipo, otro equipo Volteate de SIR Volteate de SIR y la pegas No, no, pero ahí viene otro equipo Neta Bro Mira, bro Mira esto, cabrón Mira esto, cabrón Mira esto Mira el general, cabrón Yo no sé Yo no sé Pero... Miren eso No sé Dale listo Voy ¿Qué dices? No afecta el cargador o la munición que le pongas a la car No, no, no Nomás es la munición, la pesada, la que te digo Está raro, Buki Y me hizo prieño y todo, no sé Yo estaba en Hegris, cabrón Me atrasé una cajita, no sé Me hizo mierda ¿Viste el screenshot, Skari? Sí, pero ¿crees que sea cheater? Yo también estoy metiendo... Yo también estoy metiendo muchos headshots también, güey Neta, ahorita le metí 4 a 1, güey De hecho, el que matamos entre Liru y yo Lo triste es que yo me paré detrás de una caja Y guau, cabrón Yo ni lo había visto a él O sea, él me vio Y guau No, y ahí casi subo a rojo, güey En los pinches... Como en la armería No, pero... El tercer equipo que llegó No sé ni dónde llegó Fue instantáneo Porque fui yo a retroceder Mientras que el de Skari tiraba uno Y me los comí de cara Sí, güey, yo creo que si no hubieran llegado Si los matábamos Sí, yo creo que sí Porque a ese ya lo habíamos tirado Y había otro que le estaba arriba justo Que le había quitado ya a 75 también Una buena, buena No había nada más que hacer Una hambre, güey Qué cute Pues a darle mi rayo ¿A qué hora se grinde eso o qué, güey? Pero si estás en el Haleda, güey No puedes jugar No, 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 no... Oye, yo creo que sería sin oye rayo y cómo es eso de que compras la la de esta ya hecha la masa para el tejuino como como que ya la compras hecha güey tampoco ya la venden hecha la venden hecha y i espérenme bros es que estoy enviando unos mensajes chale güey este fin de semana iba a haber un evento güey pero no voy a poder ir por andar grindeando el pred es una holobase güey de los ajolotes perros quería ir pero no voy a poder la horny güey como se toma ahí fotos y fotos repárale for me estas las vi en tinder güey no rengi pero quería ir para ver si me robaba un ajolote güey se dice es la misma que para las tortillas pero con algo un poquito diferente nuestro distribuidor ya sabe si nos la manda a preparar ah perro el rayo tiene distribuidores autorizados desde el cel no hay let's go ¿os lo paso o donde queréis saltar? allí allí en de 1000 ok oh es que yo no seguí muy buenos volando eh viene un equipo de preds pero les damos el tiro güey para medirnos nos medimos el chile güey a ver que tanto traen estos bots y hay un telpari a la derecha de preds ¿lo ven? no hay pedo nos medimos el chile ahorita güey a ver si no la tiene más grande a ver si nos quedamos aquí o nos vamos al prohibido es que es prohibido tengo nomás un triple tank no me quitaron todo dale pasapete otro equipo más si si ven ven scurry si veo mucho hijo de puta güey no ya los hice mierda los ah este güey no no lo mate güey el otro team no hace nada enloquecer un cagón güey neta güey ah como no si el otro team se lo acababa de ver a ver a ver los mataron que bueno güey ¿sabes quién los mató güey? ¿y quién? el uchaco güey ah el uchaco el español si güey se los como ven güey nos vamos al prohibido como queráis como que güey una partida que estuvo bien free no güey si es como que cuando pierdes como un par de partidas seguidas es como que te empareja en una lobby como inferior con gente peor un lobby más freezita no? si si ganas una partida como la que hemos ganado te empareja con los full trios de press ya y la gente que va a tope no güey es que si están todavía muy caro en el machinete güey lo que no me gusta es que hay veces que te topas unas soyzons que te hacen puro pinche bunny hop güey y tap strafing güey se mueven bien raro güey puras horizons así oye rayo y si se vende machin cuando se ponen en el semáforo oye rayo y si se vende machin cuando se ponen en el semáforo es carillo pichate las burgers del burger chino de carl's de donde? de donde? de donde se llama? a un compilla respetativo de donde se arma? chato. Bueno, ni era con pilla, güey. Era compañero de la escuela, güey. Se lo desaparecieron, güey. Se sentía... De la escuela se sentía bien cholillo, güey. Ya lleva como dos, dos meses desaparecido el batido. Ah, yo creo ya se lo... O ya, o no, ya se puede estar mosty eso, güey. Sí, güey, ya se lo fumaron, güey. Del calz, porque las... ¿las qué? Las de Burger King ya bajaron de nivel. Ya les quitaron una estrella, ¿no? Dos team de Preds. No, aquí no hay Wendy's, creo. Tenemos que caer juntos, muchachos. Aquí. Digamos, ¿la última? Sí, sí, sí. Pues son los mismos de la pasada, creo. Uy, papá. Ahora sí, déjense venir, hijos de su puta madre. Que ellos peleen primeros, ¿ok? Sí, mon. Nada más que les voy a recortar luego, tú, güey. ¿No había escudo, se da, güey? Ya, ya hemos limpiado esto. Si queréis caemos... ¿Subimos el high? No, todavía no hay nox, no hay nox. Ya se están dando, ¿no? Sí. Pero no... Creo que ya se acabaron, güey. Ah, no, no, ahí van. No, no. Hay unos aquí, cuidado. ¿Cuántos? Abajo, abajo, están abajo. Yo creo que bajaron todos, sí. Están dando apenas, ¿no? Ya tienen unos tirados, sí, vamos, vamos, unos. Vente, vente, vente. No, loco, me dieron con la traje, güey. Tenemos uno en el tejado. Patea, patea. Patea. Patea y luego mira. Eso mierda, güey. ¿36? Buena, 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 buena. Ya llegó el terpari, ya llegó el terpari. Ha swap, ha swap aquí. Hay un swap aquí. Uy, lo dejé rotísimo. Son dos, son dos, son dos. Mira, mira, pégale, pégale, pégale. Buena, 1v1. 1v1, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi papá, cabrán. Uchaco otra vez. Era el uchaco, güey. Casi, casi los, güey, casi los matamos, güey. Si le ganabas, güey. Te me pusiste bien nerviosote, güey. Este, güey, fijándote en el hello, ¿me da? Güey, para el prohibido. Pinche cabrón, si le ganabas, güey. Yo pensé que él estaba low porque lo rompí por un boquetito del techo, pero al parecer él hizo swap o algo porque él no se había curado ni nada. Yo no tenía balas en la Elstar tampoco. Qué sad, cabrón. Pero no me he puesto a lootear, güey. O lo hubiera rematado y lo hubiera hecho swap. Creo que este voy a pegar azul. ¿Qué dices? Escar, has probado las hamburguesas de Reds. ¿Pero quién es el Usaku, Uyaku? ¿Quién es él? Es el campeón de Europa. ¿Hace stream él? Sí. ¿Cómo se escribe? A ver, espérate. Voy a mirar si es tan directo y te lo paso. Vale. No, es que en el Prohibido no hay lobbies, güey. Literal, no hay lobbies. No es tan directo, pero te lo paso de todas formas. Te lo paso por general o te lo paso por privado. ¿Dónde te fuiste? No, pues, cambia entonces, si no hay lobby. Sí, enviámelo por privado. Ya, güey, que cero hombres, güey. Invítenme. Yo te invité. Y no te invité. No me llega nada. Ah, pues, tienes que reiniciar. Igual deja reinicio a yo. Y yo. Pero no entiendo, güey. ¿Por qué no hay lobbies, güey? Si es inicio de split, güey. ¿Por qué hay mediados de split y hay un chingo de lobbies? Yo tampoco entiendo. No me llené. ¿Por qué no? Gracias. Y yo reinicie y no abrí el juego. ¿Seré cabrón o no reinicié nada? Ustedes huele de bicho. Qué pendejazo. Mira, el Conshu sigue en lobby, güey. Yo creo que ya le va a encontrar match en el prohibido. ¿Y quién? El hero. Perdón, el Conshu fue el hero. No, el Conshu está en lobby. Pero no le encuentra match. Pero no nos topamos. Bueno, cuando a mi juego le dé la gana de... Yo tengo... ¿Tú sabes cuando uno pone el código en Steam para los FPS? Para capillarlo. Del autoexec. Ah, pues yo tengo un... Un... Comando. Me pueden invitar ya. Tengo un comando que cuando abro el juego. No me hace como que el loading screen. A ver, tú invítame al prohibido. Es que ahorita también Dallas no me está yendo bien, güey. Me está mandando a Iowa, güey. Se que tres. Se supone que yo soy de Dallas, güey. ¿Tienes en el prohibido, güey? Sí. ¿Qué dice? De hecho, por mi casa hay un Reds. Invítale a Scari una vez, pero le dio miedo. ¿Por dónde vives, Freya? Por... Por Chapú. ¿Qué dice? Te espantó pidiéndote tu inca. ¿Qué dice? Que acá está buenísimo. Me voy a comer postre. Las oreos fritas con agua de mazapán. ¿A poco hay agua de mazapán? ¡Ojo! Imagínate, hoy una hamburguesita de chilo, güey. La expo ganadera, no me acuerdo por dónde quedaba. Creo que quedaba por el álamo industrial, ¿no? Este güey te espantó pidiéndote tu inca, se mamo, güey. Está buenísimo. Me voy a comer el postre de las oreos fritas con agua de mazapán. Pero ¿a poco? ¿What? A mí también me la pidió, pero nomás le mandé donde se ve mi foto. Ah, ya tengo tu dirección, rayo, ya te heckeé, güey. Pides por la nugalera, güey. La nugalera, güey. ¡Ule! Perro, es que es imposible, güey. Una mamada, güey. ¡Pinche lo, bis, güey! A ver. Los invito. Mira, ya está el astro jugando, güey. Está en platino uno. ¿El astro? No, pero él es... Esa es la cuenta de consola. Pero si vos lo estás mostrando, ¿o qué? igual yo nunca dejaría que alguien entra a mi cuenta hoy prefiero quedarme el máster la neta no 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 aunque se la de una ley de confianza no me gustaría como darme cuenta o sea más que nada porque por ejemplo yo pues como guste a mí no me me gustaría que me dijeran busteado sabes como alguien que gusteaba lo van a gustearse es como sería ser embuste qué pedo pablo oye el parque metropolitano si está chido freya no me acuerdo haber ido y el bosteador siendo gusteado no hombre a poco hay oreos fritas what tantas cosas que comer y yo tan flaco no a ver tírate tú no iru porpa ok vamos para el mismo sitio un pincito de diamantes arriba y hue todos los fritas uno está aquí el corazón hue que yo lo que como es comida frita no tú te vas a morir hue son rebots hue que pedo a ver tírate los hice mierda bueno al givy no más hay que brincarle al givy están hechos mierda hue que cabrón es el givy hue ah estoy muerto estoy muerto sorry tenés que agarrar balas hue la sacan la sacan tírale paro están muy rotos no 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 ahí está para para si no para si no 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 este va a regresar el cabrón qué ofendor para para mierda porque no tengo bala eh yo lo paro tú lutea yo lo paro tú lutea oh me quedé sin balas y ya no sabía que hacerle hue traigo 338 de daño hue como doscientos nueve como como doscientos cincuenta fueron para el gibraltar hue hijo de puta que es verdad le di con blanco agarró azul puso su escudo de mano hue se filió 3-0-1 que yo había marcado al principio suelto una flashlight con cargador violeta a poco hay gente furra en el parque rojo yo ocupo balas vamos al a que hagas la esa madre para que agarres balas la armería vale te vas a llevar eso si no para llevármela yo ¿me escucha ahora? si ok ok no pensaba que no se me escuchaba ahora necesito ir para el armory porque necesito balas de la de no No, ese Gibi sí que come bala, cabrón. Ah, caray, contexto Freya, como que tus futuros clientes... Vas a abrir un negocio furro o qué? No, güey, el parque rojo no, güey. Ah, caray, eso, ¿cómo te está Freya? O sea, vas a dibujarlo, ¿cómo? Vamos. Ya los hijos de puta brincando y todo. Sí, sí. Mira, este cabrón me está brinja y todo el pedo. Está roto, está roto. Se resbaló el pendejo. ¿Esta mía? Ah, güey. This is from Alphcarry. Sí, estos son de Liru, güey. ¿Cómo? Pero yo no cogí un light. Ah, pero la gué. Ahí está, a Liru le dieron dos supplies, güey. No, es que Dios tiene sus favoritos, ajá. Dile, pura habilidad, dile, Liru. Pura habilidad, güey. Ajá, ajá. Y ahora, en gileo. Bueno. ¿Ves gente arriba o qué, mamadito? No, pero ¿para dónde vamos a brincar? No sé, güey, yo creo que para aquí, para estas casas. No sé, no sé, dile. Una por tres aquí. Me la quiero. Yo te lo hago, Crisca, yo dibujo bien perrón, güey. Y a los tres squad todavía. Ojito, Korayma, provechito. Está todo el mundo campeando porque yo todavía soy kill leader con tres kills. Ah, presumido el kill leader. Dice que ya no eres humilde. Me vas a ir al Reksa y ya no eres humilde. ¿Cuántas bats tienes? Yo tengo una. Tengo dos. Ay, me pica el ojo. Pues si quieres podemos holear, a ver si no veo un pinche equipo por acá. Pucho una G7. ¿A qué carajo le dispara ese cabrón, güey? Yo no puedo nox. Están aquí en el pinche Tunic, creo. O acá detrás. De dos sopas, güey. Yo creo que se escuchan más por acá porque como los escucho... Que raro que yo escucha a alguien, güey. Yo debería jugar sin chamba, güey. Yo debería jugar sin chamba, güey. Un minuto. El ring no está cerca. El ring está cerca. Menos de un minuto. Un minuto. Hay un morado allí. Vamos, vamos. Los tres con morado. Cuidado, oscaris. Son muy fuera de zona. Yo no tengo vida blanca. Tengo dos jeringas solamente. ¿Y yo aquí? Acabo de ver si los podemos matar, güey. No, vuelvan, güey. Vamos regresar. Mataron a Paper. ¿Qué vas a comer, Kuraima? Oye, rayo. ¿Casi no comes en tu canton o qué, güey? ¡P waterpad! Ojito que rico albóndigas. Albóndigas con patas. Jajaja. Bien, ya soy diamante tres. Aquí nada más A ver qué sale La gente jugando esto como si fuera ahí el 10 Ya campeando en casa y todo Sí, güey, no veo a nadie Qué aburrido Esa es Mezky, quién se lo llevó ¿Hasta cuándo crees que se normalicen las lobbies, güey? Pacho, yo te diría como una semana Esta gente le está dando a alguien Uy, pero tienen G7, tengan cuidado Acaba de bajar de... Estaba en la cima de la casa de la ampotinder Aquí hay un link completo aquí, en esta casa Nos están cogiendo ángulos los otros por la izquierda ¿Me regreso entonces? Sí, 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 sí Va, retáchate entonces Porque si matamos a eso, el otro team nos va a hacer el party anyway Rodiemos si hay que jugar adentro en el túnel Vale, vale Coño, si se mataran esos cabrones Nada, pero están tirando de lejos Y un pussy Espérate, espérate, creo que vi... Aquí, 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 vi a alguien ¿Lo ven? Espérate a que avance, ¿no? Mira, agarra un Hellich Agarra un Hellich Y espérate a que avance ¿Van a avanzar ustedes o qué? Un Ciel El Ciel, el Ciel, el Ciel El Ciel, el Ciel Vamos, vamos, vamos Dale, una, dos, tres Ah, sí, roto Scaneo 50 ahora Ellos van a tirar el ulti de Ciel ahora No, se están yendo para allá Ahí uno bien a la izquierda, así No me indan carne No muera, no muera Así, está aquí Tienes Hellich Nada, yo me... ¿Le damos para atrás? En verdad que, pues Sí, ya llegó otro equipo, güey Vale Eso ya está arriba, ya, güey Ah, güey, ¿por qué, güey? No pelean, güey Tira un ulti y va al que los veces Tira, vamos Tira, hay que subir uno de los tres al carro y nos vamos a donde les digo Una, dos, tres, uno Va gente a la verga Escari, tú sabes manejar ¿Por qué? Fue directivo Porque llegamos de una Qué cabrón Escari, no, güey Ya lo le di en duro al cielo y no se cayó el cabrón Es que tenía rojo, tenía mucha vida Creo que hay gente peleando Sí ¿Dónde? Ah, es aquí adelante, vamos, vamos Podemos tomar el carro si quieres, güey No, el carro no Arriba, 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 arriba los tenemos A la derecha A la derecha, sí Le podemos dar one clip a uno Dale Ya nos vio Dale, 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 dale Ah, me hizo mierda, güey Tiene azul ese de arriba Está bien, está bien Jueganla con calma, jueganla con calma Hay gente atrás, hay gente atrás Creo que es una rata Creo, creo Si es una rata Espérame, espérame Me avisa Dale, ya, ya, ya Tira a Sam Blohan por si acaso Se cae, se cae Buena ¿Cómo va a ser un run? ¿Hay un termo? ¿Hay un termo? Sí, sí, sí Voy, voy, voy Yo creo que ya No ¿Dónde? Todavía, todavía hay alguien Todavía hay alguien Abajo, abajo Tengo el scan en tres A la izquierda Vinente por la zona El sigue, el sigue Buena No, me mató Queda uno, queda uno Se va volando, se va volando Espérame Buena Buena Top tres Es un team Y un solo ¿Qué hacemos? Pues a pelearle al team A ver si lo puede silenciar Podemos pararnos en la puerta Y darle one clip a uno Dale, a ver si lo puede silenciar Mira, mira la regla Dale, dale, dale Va a caer Está un tiro Está un tiro No Crack La unice está crack No, yo estaba muy low Te salen la unice por fuera Los dos por fuera No Buen try Buen try Eso fue suerte de ello Men, que la raid no se murió Que la raid no El primero La loba La loba Era el bandercito Que un pro player Mira lo que se fue La grechita De chill Y la loba también Cabrón Te salió un tiro La puta Era el bander Ya se suelte Ya cuando eso pasa Ya se suelte Cabrón No estaba para nosotros Ya Punto No, no te creo Si se hubiese caído la loba Men Es que le fallé Un tiro De la escada Allá al final Como 100 Con la 3-0 A ver Ve poniendo El prohibido Para ir Buscar Bueno Para después Ver si En cual podemos Estar jugando Ahí te invito Me dan ganas De faltar al trabajo Hoy Porque si falto Ya no trabajo Hasta el domingo Quiero ser Fred No me ha llegado Nada Ascari Ah Pero ya pusiste El prohibido No Pero el Houser Estuvo Ahora mismo Ah no Pero dale No me refería Que lo pusieras Para Yo si lo tenía puesto Pero como me dijiste Yo te invito Pues dije A ver Un etero Vamos a ver Si 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 A ver A ver Compartan Diablos Dice Lancel Comparta Diablo Ese Ram Ese Ram ¿Eh? Ese Ram Ancel Rodríguez Ajá Ese Ram El amigo mío El que estaba aquí ahorita Ah es tu compa El otro Diablo Si Bueno Ese niño Ya me dijo Que no va a poder jugar We Que está mal De salud mental Y que está yendo A ver un psicólogo Y a rayo Nada pues Es que también Pues ayer se pelearon We En el lesión Del Tylus ¿Pero es familiar Del Tylus? Si Es su carne Es su cuate We Es como su gemelo Pero Su cuate O sea Nacieron de la misma panza Al mismo rato Pero no son gemelos O sea son hermanos Si Son gemelos Son como Como gemelos Pero cada quien Hace en su bolsa Oh ya Que cool Mellizos ¿no? Por así decirlo Ey Pues no son gemelos Pero Ah entonces son mellizos Acá se les dice Cuates Ah vale Pero igual El término Creo que es mellizo Ahí se pasa chisme No pues ayer El Tylus Estaba muteado Gritando Literal Se veía como gritaba Y se le notaban Las venas Del cuello Hasta se volteó De la silla Y empezó a gritarle Pero estaba muteado Yo le doy el medio Ustedes vayan para allá Yo voy para acá el medio Tienen dos escudos Por eso yo quiero que hable En el medio Dale pues Mira Hay otro azul Hay dos azules aquí Puta madre Vete 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 Hace para atrás Esta vanga lo está rota Va a caer Va a caer Va a caer Tengo otro el SIR acá Va a caer El otro pendejo está aquí arriba Remato Bueno lo va a parar Pinchos oros de mierda Dame el 1 binu kill No tengo bala Acuérdate que el team El otro team era Me voy a hacer bala Sí, sí, sí Sí, me voy a hacer bala Yo también Luteemos Vayan luteando este dentro Ocupo el medkide Aquí hay otro Aquí hay otro Mira hay otro Moradito Le faltan tío 50 Este Un caray Aquí había otra Es que como que su carnal Le hace muchas dagas Como que su carnalillo Le hace muchas dagas Y Pues yo creo que Por eso se enojo Yo tengo una cal con 40 bala Y una R9 No tengo bats ¿Qué hacemos? Yo ocupo una mira por dos Yo puedo dar un fennig Toma Vale No, pero Diego ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Los pescamos o nos hacemos los locos? Nada, pues si podemos irnos nos vamos Si no vienen Vámonos mejor Mira, mira Mira quiénes están en el kill Cabrón La gente Esta maldita No, pues les hacemos kill party Es un pinche cheater de mierda Con Wallhide Sí, LapXLegends Sí Ajá El team de atrás nos va a hacerte el party, men Regresa, regresa, regresa Te veo, Iro Ay, ya el team está llegando Ya este team está llegando aquí Pues la jugamos aquí, ¿no? Ay, se me cayó ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se me había caído la conexión, we Están rodeándonos ellos No podemos tratar Tenemos que tratar de no, peli No marco a los tres Ah, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron Pasa que vieron los escudos Se fueron La mierda Ey Qué hostia No hay un carro, algo se... Ya el otro team se está pegando también Nos quieren hacer sandwich, maricón Nada, pues tira, vámonos para acá atrás Mente Gan tres pilas Nomás aquí el chiste va a hacer que nos dejen pasar Claro, claro, nos van a hacer mucho daño 34 ¿Bajamos? Ok Y damos la vuelta completa por allá Subete, viejón No, por acá no, que por acá estaba el team No, pasa nada, hombre Si me da el éxito a la verga ¿Hacemos armory? Sí, pero sí, para tener buenas miras Yo tengo que remueve y corto Ya, ya, ya justo fuera de zona Sí, tarquita pero fuera Nomás hay que ponernos bien almeja para terminarlo en corto, güey They are high, they are wondering, they are atentos bien Sí, están arriba Se venda por la ventana Pendejo ¿Sigue ahí o qué? Sí Pusieron termitos de chill Pues son tuyos sir los de acá Son tuyos sir Ponte en su termo Tiene ulti sir Ponla wey, Akira ¿Y cuál es el plan? Pelearles aquí abajo ¿No vamos a volar? No, va a tocar pelearles Voy a abrir eh, pero no se metan Rompí a uno bien cabrón wey No estás jodido Todavía hay tiempo, curate bien Estoy jodido Rompí a uno bien cabrón wey No estás jodido Todavía hay tiempo Cúrate bien 52 a uno Estoy abajo Estoy abajo, estoy abajo ok Silencio a uno y la puedo subir No pude, no pude Lo bote no, no pude Juega de mi lado hiru Pero si no, güey. Están los tres aquí. Bueno, no. Al otro lado ahora. Yo puedo subir por aquí. Dime, dime si le vas a intentar. Estoy quemando a uno, estoy quemando a uno, subo. Dale, dale. Down. Me caí, me caí. No puedo, no puedo, no puedo. Me muero, me muero, me muero. Me muero. Jógala, tranqui. Se cae, cabrón, está guan. Que hostia. Cúrate si no, cúrate si no. Te tiene que echar medkit. Le peleas o me paras. ¿Usted te bajo? Se cayó, se cayó. Ah, se cayó por zona y todo, cabrón. Ay, lo que me jodió fue que me caí, men. Después de que tumbé el primero de arriba, me caí, cabrón. Lo jugué muy mal, tío. Hay un headlitch arriba, tío, cuando se asoman, que se les ve, pero no se les puede dar. Sí, igual ahí, ahí, de mi lado había muy buen headlitch, güey. Por eso me puse ahí. Nada, güey. Yo el chapi a la grid los estaba borrando. Les metí 70, 50, 70, 50, güey. Por eso no bajaban. Me jodió, me jodió, que me caí, cabrón. Yo tiré una granada para el cielo, de las termitas, y cayó arriba, y estaba quemando a uno subir, le di one clip a la Horizon, y ahí cuando te fui a ayudar, como me dieron un poquito de tiro, me caí, me caí por la esquina, cabrón. Ah, ¿te resbalaste, dices? Sí, me resbalé. Ay, chico. Qué sad. Sí, cuando se sentía el focus ahí, bien cabrón, güey. Sí, sí, yo no me hubiese resbalado, loco, se la dábamos, se la dábamos, se la dábamos, sí o sí. Ah, chico, y a la Horizon dándose vida. O sea, que lo cogí de espaldita. Nada, va a tardar un chingo buscando. A ver, Iru, invítanos al tuyo, a ver qué tal está. Esto se ve. Acuadá, dale, güey, chingo, sube. Otra de 300, güey, ya para subir. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah caray, como que te fuiste a autodestruir, que paso con texto Cheque en mi pantalla cuando pueda No sé ya Esta es Kali A ver Ok, aquí yo salí, tira esa granada para arriba Entonces estaba quemando uno Subo Le di one click, y ahí cuando él me dio, me resbalé Cabrón, maldita sea, GG No, es que vean, me hicieron mierda, güey Sí, pero fue porque me resbalé, loco Y con todo eso, mira, ese casi se muere ahí Pero, muchacho Pero viste como coge la obra ahí Mira, mira, cómo subo yo, güey, guachi, cómo subo yo Yo estuve bien fiera por ese, güey, pero ya lo habías matado Cuando me volteé, güey Mira el Skari, mira el Skari, cabrón, mira el Skari Mira, viste que lo tiraste y me volteé en corto, güey Ay, yo no podía subir Yo tenía que salir fuera y subir por la caja Y yo me caí, cabrón Se te cagó el piso, güey No, güey, yo ya ocupaba un termito, güey Es que no traía nadie, creo Yo sí, no, güey, yo ya no estoy que dice nada pues no a caray a caray freyowski pero donde lo conoces o que pero te frenzoneo o que te mando a la frenzoneo en tu compita el rey se mató a sweet y a caótica si vi si vi estos wey están a nada de perder el predio de todos bueno lo bueno es que yo creo que la medalla se buguea perro y la de pred no si creo que te quedaste como a a la penalización cero wey osea si ya ves que son tres penalizaciones es la primera la segunda la tercera y la cero con la que ya te bajan creo que algo si había leído de que si te quedabas en la cero y empezabas a grindear y perdías el el pred de esa split aunque grindearás todos los puntos no freya el poder de tinder uy uy mucho pred mucho pred uy uy mira para allá como es mira eso ahí hostias eh me dan ganas de ir a hacer tir party no deja de eso esta bien dificil hoy wey esta mas cabron que ayer wey y aquí vienen dos team pred me cago en todo y como siempre nos van a querer hacer sandwich a nosotros porque la vida es así pues si quieres vamos a armería luego wey no 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 se ha retirado uno se ha retirado un equipo se retiró uno se fueron a armería ellos ahora si tengo armas wey ahora si tengo armas wey cúrate 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 cú Nah wey, la jugaron muy bien ustedes wey, la cague yo wey, me pase de verga wey. Hey son, esa fue la que le di 100 y yo no se pa donde cogió esa tipa, salio la lifeline cabron en mi cara. La verga wey, esta bien dificil hoy wey, porque wey. ¿Tratamos NA? Va a tocar wey, no mames, ya full NA wey. Si, es que NA esta divertido dicen, vamos a ver si es verdad. Nah pues los invito yo. Ah bueno. Es que a mi yo estoy en Iowa, y pues me va mal a mi NA, se supone que me tiene que ir a 30 de pin en Dallas. Y me va a 51, más los 10 de pérdida, 370. No, pues es que es el segundo día Kuraima, todos, todos literal, todos los buenos están en diamante. O sea, estos leads es como lobby, jugar lobby pret. Literal. El top 1, literal. Diamante platino. Hay un montón todavía en platino. Si, hay muchísima gente en platino, o sea, aunque sean platinos son predators. Entonces, es gente muy buena aún así, igual pues. Hasta los proles están batallando y el machín para subir. Bueno, el nori ahorita dropió pa' daimon. Con decirte que ahorita matamos a un vato y lo mandamos a diamante 1. Y era predator. Al oxiares y al nauri. Los mandamos a diamante 1. El primo dropió a platino 1. Uff, diamante 1 ese. ¿Cuál primo? El primo que juega con la prima. ¿A poco tamboto? Lo acabé de mirar, está en platino 1. ¿Por qué no lande aquí? Ay, pero esto es lo único malo de Demil, cabrón. Que todos los Preds van pa' ahí, maldita sea. Es que andaban diciendo que estaba bien contesteado, güey. Sí, mira, aquí hay un team para hacerte el party. Tenemos un team abajo sin estela y tenemos ese otro team arriba. Pero el team de arriba se fue. Pues podemos pelear con esta gente, pero hay que darle rápido. No hay en medio conmigo. Voy yo aquí. No hay en medio. Vale, tenemos un poco en medio. Te di 56, me muero, me muero. Mira mi vida, mira mi vida. Cura, vete a curar. Yo estoy muy vergueado, güey. ¿Tienen un Mezky, de casualidad? No, ahí se rinchan, se los dejo todos. Encontré un Phoenix, encontré un Phoenix. Ese team de Preds, el que cayó más atrás, ya mismo vienen. Sí. Tira, un morado. Ya venían, ya venían. Están arriba. Estoy aguantando puertas aquí, en verdad. Va. Están aquí abajo, eh. Están arriba. Están arriba. Uno abajo. Van hacia mí. Ven, 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 ven. Se te dropeó uno, pegale, pegale. No, ese está de aquí atrás. Casi, hay una. Están arriba, está un. Cuidado, muerto, muerto. Qué malos son, güey. Qué malos de mierda, güey. Vienen, vienen, vienen. Ya estoy, yo estoy. Puedo pegarle. Igual, igual. Por este no. Es la %1, la %1! Tienes Eklis Ya estoy roto, roto, roto De la vuelta Tieneo, tiro ulti, tiro ulti Que pedo con ese lifeline wey Las Horizon, las Horizon Ayy Viene el morado, el otro de lejos La lifeline Buena, buena Ass up, mata Me he hecho una bateria ¿Rompiste o algo? Si, rompí el Gibi Estoy looteando Voy a echar el Fenix wey Vamos a ver ¿Qué se hicieron para atrás? Me mataron wey Uy, no, no, no No, no, no Suave, suave, que yo no voy a entrar Nada wey Nos van a parmear wey Cúrate wey No vamos a empujar eso ya wey Vámonos Hay que jolear el banner o hay que Curarnos y Ya no dejes que te bajen vida wey Ya no tengo vida, ya no tengo vida Ya no tengo vida, ya no tengo vida Increíble, el tipo es mi papá Wow, cabrón Nada, aquí nos quedamos wey Espérate Iron No te asomes ya wey Espérate que está el más cerca No, 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 no lo estoy viendo Horizon cuidado arriba Si Cuidado las ventanas y los agujeros Hay otro team Hay otro team Hay otro team Hay otro team Cabrón GG Eh, agarró el banner y se fue wey Cuídelo adentro, cuídelo adentro Nada, me escanearon Nos van a subir por aquí Meto nates Espérate Espérate Que chingadero El parry ayudándolo Ya llevo como 2 horas hiliándome Si, ya me di cuenta Nooo Juega, juega quien es el El parry siempre a favor de... Quiero irme para allá wey, quiero irme para allá Cúrate Ya no tienes con que curarte ahí o que? El parry se fue El parry se fue ya, el parry se fue Ya yo no tengo escudo Ya yo no tengo escudo tampoco Vengan, vengan Ese wey, que wey Ese wey Mira y reciaron a cho, vamos a pucharle cabrón No hay hili, no mames Ay, chido Es guapo que estoy ativo Aquí encontré ministen Dejo 4 Y yo, y yo, van a pagar Toma, toma, toma Se suelto 2 a ti también aquí Tengo la mitad Guau, cabrón El parry vino para dejarlos coger banel a ellos, que cojones Base, wood, senón Que envergaceron Y ese es el destroy wey Y la wendolin wey Y la wendolin wey ¿Quién es el destroy? Creo que es la wendolin wey El destroy es un morrillo cagón que se mete a mis screens wey Quererme matar wey Quererme sniping Guau, ese es de la G7 El mejor jugador del mundo, viste? Guau, cabrón Te farmeo wey Y ese tipo tuvo que haber hecho el rojo conmigo ahí si o si Guau, cabrones Toma, toma, lo pillo yo sin querer No Solté eso sin querer yo también No, no, la solté sin querer No, no, la solté sin querer Es que ya aquí el ping la verdad es que voy un poco más jodido Replicator on high Es un barren, no tengo Y hablo cabrones, necesitamos escuditos Que llevo paquets lost y todo tío Ayy, yo tengo una bat Me llevo el termo ese Todavía top 13 brother, wow Yo creo hasta matar oro Si te ayuda no wey Ya a estas alturas wey Si Estoy looteando por aquí a ver Ah, yo tengo paquete loco aquí también Que pedo rayo Pues ir avancemos por aquí arriba Mira me gustaría jugar aquí wey Mira me gustaría jugar aquí wey Están disparándole al pajarito Si, lo tiraron Uy Están ahí, cuidado Skari No, no, no estamos la verdad muy bien para pelear 156 al Seer Yo no puedo piquear mucho La mierda wey Y no tenemos siluona cabrón ¿Nos vamos por atrás? Si, vente Si, nos vámonos Nah, ya empujaron wey Ay, Dios mío, padre Cúrate ahí wey Están arriba, están arriba Me voy, me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir No, tenemos que pelear ya wey Ahí sí, ahí atrás Ahí sí, ahí atrás Ahí sí, ahí atrás Hostias, Nickmers Ya no, ya no puedes, ya no puedes correr, ahí Ya los tienes en frente o... Oye, yo me, yo me quedé, yo me quedé, yo no me fui Dije puedo correr Ah, Nickmers Ah, Nickmers es un basura Espera aquí Es el... sí, es el Nickmers No sé quién es más era Fue Jane con la trío One, cabrón Me dieron dos trío One, cabrón A la robaña wey Dale Freyita, aprovecho ¿Qué onda, Alexa? ¿Qué onda, Alexa? Ya será, voy a ver quiénes eran Yo casi, le... yo lo vi, tenía azul, casi le iba a pegar mucho con el scout, pero me... me... me tapó... me tapó wey, no le pude dar Más le di uno Ese wey que estaba arriba Estaba solo, wey, le intenté subir dos veces, pero no, wey Ninguna me... me dio tiempo Es el Gent, y el otro no sé quién es, se llama Deeds ¿El Deeds? Sí El Deeds es creo que el pro de otro juego, wey, el Warzone, creo Pero bueno, el Gantryfire es... Gantryfire creo que es campeón de EGS O ha llegado a grandes finales casi siempre Es muy bueno, creo Es el Gant, el Gantryfire, sí, wey Es el que ha llegado a... Sí, 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 creo que sí ¿Sabes qué es lo chistoso? Que este era su primer juego, Nick Merck se acaba de conectar ¿Quién? Nick Merck A ver, invítame tú, Sir ¿Que te invite? Sí ¿A dónde? ¿Cuál? El que tú me invitas, wey Que no, te hago un chingo en el contrapartida, wey O sea, en el mío, mi server Invítame a tu server Tal prohibido, pues Ah, perfecto Hablame claro, porque mi server no es ese Jejeje Ay, Dios mío, wey, ya no quiero jugar No estoy, está muy lleno de cheers, wey Estos poyes también es más un fire que ayer, son los de la Grey Ahora sí que costará, sí, va a costar más el pre, wey Va a costar más el pret ¿Sabes qué siento, wey? Que el prohibido se va a abrir más tarde, wey Y va a cerrar más noche Y conforme pase el tiempo, wey, se va a hacer más fácil Porque en la noche Ayer estaba jugando con el gestito, wey, y se empezó a poner bien fácil Pero ya al último, como que se empezó a poner bien difícil, wey Porque ya no encontraba match Oye, no había 59 en el lobby Ahí decía 59 y bajó a 25 What ¿Por qué Alexa? ¿De qué era tu sopita? ¿Por qué Alexa? ¿De qué era tu sopita? ¿Qué le hice? ¿Le hice tecazo? fetica El ayer el tepro y el tulas le dieron en la noche y ni una ganaron, neta no Alexa, si lavaste bien las verduras una pastilla, toma algo para la pancita no Alexa, si lavaste bien las verduras se me antojó una sopa de verduras, Javi es que sabes que siento que es, tú güey, como que empieza una lobby, güey, se cierra otra el tiro, te bajaron a platina no, claro, yo no pillé diamantes, yo aún no he subido diamantes por fin, güey yo he empezado a jugar esta tarde neta Skari, que tú crees, falta el trabajo y le damos, toda la noche no lo sé, güey, no sé si aguanta hasta la noche, güey me fatijo ya al último, güey, porque no están cotorreando, güey me fatijo si, güey, pues me empiezo a aburrir, güey ¿A poco tú no te aburres, güey? si, pero... si, pero se me... si, pero se, Fred mira, de esos me gustan mucho no me gustan mucho de esos Alex, ojalá se te quite y te recuperes y te pongas mejor Shiro date unas... ¿cómo se dice? date un respiro y a ver si se te pasa pues mira pues mira, ahorita está bien difícil grinear porque está lleno de cheaters pero te puede así que hay que darle y con nosotros nadie pero se te va a complicar muchísimo por el momento ahora vale, vale, lo podemos lutear entero de chile si, lo luteamos igual ahorita podemos grinear unos puntos pero se va a complicar yo vivo al medio Fredo, salud mental, güey, ¿qué prefieres? es el pudín pudín está aquí el pudín le diste un violín tú, bueno yo me acuerdo que tienes un clip matándolo mira, dos azules ahí en ese pin y un violeta o sea, el violeta lo cogí yo estoy luteando aquí con un poco de miedo porque tú sabes, que no llega esa gente de allá que sientes que le hace falta como al combo de leyenda en verdad no creo que nada, es que ya hay tanta leyenda, loco que no, pero no me estás entendiendo o sea, para jugar pues para llevar denos de combo es que yo ya me aburrí del Pathfinder, güey pero es que no me gusta que nomás se lleven una leyenda sin saberla usar, güey para eso mejor me la llevo yo o seguimos igual, güey ya ya lo que no sé y te digo te mientes porque yo estoy muy bueno con Blood, güey y Blood hace un parote más que nada porque pues, güey, yo siempre te voy a si con Chappie soy en los One Bits, güey, ahora con Blood puedo estar dando Info, güey y bajando un verguero de vida con el Scout como tiene menos que Hitbox, pues puta, güey soy un aimbot con patas un aimbot con patas si ven un Hammer, pues me lo llevo, tengo moza si ven una mochila, hay un mochila pero que le dispararon al pájaro, no a mí ¿verdad? si, si cerra la puerta, cerra la puerta si, acabo de ¿qué quieres esperar ahora aquí? si, si cuando baje la cuesta no, no, creo que la vaya a bajar si, si, veas el... ¿lo seguimos? si, no ok yo creo que eso lo escucharon el agua yo creo que están aquí a la derecha, eh pensé que eran acá oye, yo veo dos, no, son tres, ¿verdad? así que ser tres, tiene que ser tres voy a tratar de darle one clip a uno ay, les están disparando le damos de lejos, le damos de lejos bueno, están ahí, pero... todavía, todavía vamos a esperar que se noqueen y eso el otro equipo está bien pegado no, no está bien pegado, no a la verga, qué teletransportación, güey mirad, es este, mirad, es este tres dale, dale, dale oh, justo se me quitó a mí carne, catorce siete hijo de puta, mano, que no, que no ven, 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 ven hijo de puta, güey se bajaron, se bajaron escúchame, hay otro equipo si no la quieren pelear podemos coger el carro de atrairnos nada, aquí la peleamos, se va a nadar ponte a que hagan tres, los matamos vale ya están tres ideando, ven, ven, ven ahí tumbaron a uno creo que ya los mataron a todos, ¿no? aquí hay alguien, espérate, no, se siga aquí arriba, están arriba, es que la verga 166 a uno bajen, bajen, bajen 36 más crack crack, ya dos y a uno lo dejaron la puerta, aquí la puerta ayúdale, ayúdale no, yo estoy bajo, estoy bajo buena, buena, se bajó uno info, info ¿con quién? te maté voy contigo, diablo vale no lo veo no te espaldeo a nadie por el medio te disparó a otro Skari aquí, mira ah, pero es que el otro team le está dando aquí pensamos que hacemos hay una 301 ahí pues hay que pegarle al dúo que es un dúo el dúo ya se lo está chingando esa gente tiene head glitch ahí con G7 y todo está aquí, güey, lo puedes silenciar no, estoy lejos, estoy lejos mala mía sigue ahí arriba no lo veo, no no vete a la verga, güey de dónde, de dónde, de dónde de la derecha eh, viene por banner, viene por banner roto, roto no puedo ir por él nada, cabra ¿qué tenia el pana? era ator de arenas con razón ¿qué? me arrepiento bueno, me queda un medkit y pues, nada vente, vámonos no veo nada, güey qué migraña de mierda me da, güey diablo, cabrón y yo que tengo los colores de mi monitor bien alto yo sí que no veo nada, cabrón qué migraña, güey la mierda es que tremendo bot oh, por aquí vamos detrás de ellos qué cochinado ¿por izquierda o por derecha? derecha, derecha ¿por qué hacen esto los de respawn, güey? qué pedo, güey porque juegan con las zonas esto lo van a terminar moviendo, güey ya mismo ponen que si la zona te toca te muere ellos también han ido por la derecha, eh me trabo, güey y están peleando ahí, brother espérame, me estoy haciendo un medkit vale, ellos pusieron un zipline también voy a entrar en torno a tirarme este medkit que ya solo tengo este medkit a poco ya trae un medkit, qué pedo bueno, yo ni con medkit, me lo doy y ya hay que ir rotando, men si, vámonos quedamos aquí y grafriamos y hay beacon para escanear o no si, dale bueno, si es que llegamos ahí está lejito coño, el cañón no nos pega ya hay gente a tu izquierda arriba, 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 arriba vente, vente, vente ah, yo me jodí aquí no, 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 te estoy viendo meta la cantona ¿nónde está? sí, sí, sí trata de meterte tenemos buenos kelly ya está, güey, ya está, güey yo no puedo quedarme en zonas, Gary tengo un medkit solamente pues intentemos avanzar, güey nada, pues nos va a tocar pelear si estos güeyes no se mueven superquita saltaron por aquí a la izquierda, Gary yo creo que hay dos teams por aquí, eh va, ven, ven, ven los que se fueron y los que están arriba hay que aprovechar podemos ir activando el team que dicen ustedes podemos ir detrás de ellos estos güeyes van a volar no nos van a perder hay nomás por pelearnos ya no se hubieran peleado desde un inicio nada más aguas con este equipo que este equipo posiblemente nos lo podemos topar de contesto ¿qué onda, Jane? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿no tienes zipline? sí, pero la voy a guardar le damos mira vamos por aquí güey, me sacó, güey reciaron, reciaron reciaron ahora sí hay que usar ese zipline, creo voy, es que voy bien lagging, güey reciaron uno lo mata, lo matan ah, cayó bien lejos ese cabrón míralo por allá pues ven a ti sí mírame, mírame, mírame mírame, mírame ¿ese de otro equipo o qué? no creo qué mal G7, hijo de puta esa era mi única batería esa era mi única batería qué asusta qué lag, güey traigo las pokebolas, güey yo así no puedo jugar, güey yo también no puedo jugar ¿Quieres craftear? ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Team completo! ¡Natea los, mira! ¡Agarra headlitch, agarra headlitch! ¡Atrá, chatea, chatea! ¡32 al guard! ¡Cóntrate las arañas a la posta! ¡Yo soy malo con la flancha! Se fueron por zona, ¿no? Sí, se fueron a rodear Me hicieron Valkul, creo Ah, están matando a las arañas Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Avanzar aquí a Greely Station Ahí hicieron Valkul ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Nos caen! ¡Mira, mira! ¡Para azul! ¡50, 29! ¡Túmbé uno! ¡Túmbé uno! ¡Qué buena, cabrón! Bueno, ha roto otro ¡Valkul! 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 ¡Muerto, muerto! ¿Y esa nate? ¡Mía, mía, mía! ¿Ya, ya, ya terminaron? ¡Ya, ya, ya! ¡Duré más yo en la cama, wey! ¡Qué locera! ¡Les dejó dos bats! ¡Sí! ¡Vale! Tenemos que irnos porque yo no tengo vida blanca ¡Sobre el domno! ¿Qué sigue? ¿Izquierda o derecha? ¡Derecha! Estación eólica, ¿no? ¡Macho, qué ganas de llevarme aquella 3-0-1! Pero no tenía balas ¿Qué onda, Adam? ¡Yaritza! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo te llamas, loco? Me llamó el loco, Adam El loco, Adam Esa gente trolleó porque cayeron a la misma puerta Y no pudieron entrar porque estaban los 3 tratando de entrar a la misma vez, cabrón Simplemente por ir tan juntitos en la bar ya trolearon Porque les pude dar gracias a eso 18, ¿qué? Mira, estamos positivos, últimos dos equipos A huevo, ya se están peleando, eh El prohibido es la clave, we Sí, pero jugándolo así, más relajado Ven, se están dando, se están dando ¿Tienes team? No, 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 no La usé ahorita, acuérdate Mira, se quedó Skar en el aire Es verdad Yo lo vi ir hacia atrás Chale, we Me retrocedieron 10 segundos, we Me nerfiaron Ya están terminando ¿Qué? ¿Pero que no están en zona, eh? Vienen apenas bien vergiados Este pinche sir, vergiado que, we Focus al otro equipo Tengo que darme una bat Bye bye Buena Iruuuu Gigi No te conozco, loco, ya me voy, loco No te vayas Gigi Jane Tú eres chévere, no te vayas Sí, tú eres chévere Los malos que no son chéveres se van O darme un segundo que no puedo darle otra vez a buscar partida Tengo que darle vueltas a la comida un segundo Dale, dale Dale, vale, vale Ya, ya estoy hueliendo el diamante 3 Ya, mira, mira Diamante 3 Yo ni huelo el diamante Así era, se huele el diamante, mira Puedo doler el Predator Ah, ya voy pa' allá Quien sabe se estaba quemando Ya da la casa de Liu bien incendiada, we Y en mi Snyder Dale, mi Jane, muchas gracias ¿Cómo te llama, loco? Me llamo... Me llamo... Al... Me llamo Mario Al... De León O Al Mario de León ¿Me invitas al Roblox? Nah, Jane Está el Botmax jugando, we Nah, we Nah, we Lo invitan a Deathsafio, we Y es Master estancado, we Está bien, we Ahí se ven, we Los favoritismos, we Bien, mi Cris Frescos, como lechugas Dicen que... Preguntan que si trae sueño, we ¿Quién? Tú Nah Mataste a un amigo, pre de arenas del diablo ¿A poco? ¿A poco era tu compa? No, no Ah, yo creo lo dice porque también es pre de arenas Yo creo que la prima se va a quedar sin el pre de esta Split, we ¿Por qué? Porque vendieron a su tercero, we ¿Quién es su tercero? No sé, we, pero... Pues yo creo que si nomás ellos dos llegaron a Pred, su tercero no llegó Yo creo que su tercero no va a querer jugar con ellos porque pues lo vendieron, ¿sabes? Yo no jugaría con alguien que me vende, we, la neta Eh, soy yo el... huele de bicho ¿Tú hubieras esperado? ¿Qué más te lo pasó, we? Cuando subieras como por aquí era, we Cascadas Como por aquí, we, y de aquí para allá era más fácil llegar Nah, me separo de este cabrón, no sabe landear, we Qué cabrón Ya fue el quito, eh, ¿viste? Ah, me sigue saliendo el círculo rojo arriba, tío, pero no tengo Packet 2 ni nada We, mientras no se salga la Pokebola que yo me quedo en el aire flotando, we ¿La Pokebola qué es? ¿El círculo que casi se encierra con un palito dentro? ¿Con un triángulo dentro? Creo que sí Pues eso es lo que tengo ¿Si sabes quién es el que sacaron de LG? Escario, hablando mucha mierde, llegamos a la misma vez, ah No, diablo, ve, yo estoy más adelante Mira, a la misma vez llegamos, ¿qué? ¿tú dices? Yo llegaba como hasta acá, we, pero pues quería luchar los bins Ahí, me encantan las, mira Diablo Otro más aquí, otro violeta, otro violeta ahí, en mi ping Qué huele bicho Mira otro a la mierda, Tilín ¿Te llevas el otro hilo o qué? ¿Hay otro morado? O azul Sí, 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 sí Sí, por el lado marco y voy ahora mismo por él Es que no le ves gran chiste No, esto sí es un landing, no como los que tengo en casa Podemos craftear, voy a craftear el... Light, ma... Güey, al chile ya me les voy a cazar, lo siento, güey Se acabó la vida para mí, güey Están los de kick, esos los vio en el directo del otro día, eran buenos, ¿no? ¿Cuáles? Eh, unos que tienen como en el nick, en plan, pone kick al principio Ah, King, me imagino ¿Vaban aquí en la lobby o qué? A ver si se lo grabé Sí Nada, pero si es el hapo, ah, güey, lo traemos del cliente, güey Ya no me... y ese güey, ah... Le perdí todo el poco respeto que le tenía El King es el que me... El King es el que me atiende, güey, que me regresa al lobby, güey Pero el hapo no, güey, está bien bot, güey Diga, me hago un medki, pero yo tengo batería Ya huele de bicho, yo tenía medki, no me di cuenta Ah, pues craseo, vas a hablar que estoy bien pobre Voy por los otros metales, eh, no agarren mi ampliado Adiós, adiós, loco ¿Por qué no me deja craftear, tío? Por la pokebola Hombre, chiquito lag No, no te vayas, no te vayas ¿Para qué te vas? Y quédate Un ratillo, un ratillo, de chill, de chill No, 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 de chill, de chill Que... Que... Que sintié el stream, duele Ahora escucho, ahora escuché esa canción y me acuerdo del video de ahorita, del taxi Jajajaja Neta Ay, cabrón, sí Yo ni lo... Ay, ¿te lo llevo? Sí, sí, puede, sí puede Yo no lo alcancé a ver bien porque se veía bien pixeleado, wey Pero nada, wey, la ETA no me gusta ver eso a mí, wey Jajajaja Me aburre, wey Me aburrece Me da como asco, wey, no mames Yo es que tuviste el video que yo te envié caminando por el carro cuando salí de allá ¿Cuál video? Cuando salí de... De allá, ayer Ah, creo que no lo vi, wey Ya, este cabrón, tuve que dejar el carro un poquito lejos de la casa y tuve que irme caminando y hacía un frío Wey, me está dando un lag, wey Cada que bajan a alguien se me laggea, wey, qué pedo Jajajaja Mira, eso es lo que sale en la fecha Ah, esos cabrones son bien suety Nah, wey, va a tocar hacerles una tier party, wey, pero... Fuerca, wey, fuertísima, wey Literal, yo estoy que hasta la juego safe hasta que ellos se pongan a pelear y... Y le hacemos tier party, me atrevo de decir que es el único buen team que hay ahora mismo Si, wey, la neta, cuando esos, wey, no juegan, wey, que a gusto, la neta, perro Fue una mirilla para mi 3-0-1 Eh, date... Toma, toma Paquete ahí en el... Si, si, si A la madre, wey, WTF Tremendo la gaza Tremendo la gaza ¿Pero me regresa o me quedo ahí nomás parado? No, te quedo ahí, ya parado No, te quedo ahí, ya parado ¿Por qué no puedes, por qué puedes? Me tiró a la derecha, ayer No, por ese que el practice sea medio riesgoso Si es con el scout, son estos weyes No, puse un rifle de carga Pues entonces podemos ver si les ganamos el tiro, wey Estos weyes a lo mejor ahí están del otro lado del mapa Mira, ahí tumbaron, ah, no son streamer mode todos Yo creo por acá, no es más rápido, wey El Kings, el Kings le dio like a mi holospray El que yo tiré afuera, eso significa que el pinio Ah, tiró a Ghosty Ah, tiró a Ghosty Oh, sí, 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 sí ¿Y de dónde se escucha? De acá No, pero ya la sacaron Sacaron, sí No, lo remataron, wey No, ya los eliminaron, wey A huevo Esa gente le tumbaron, mira el ulti ahí Esta gente va a estar looteando y no van a tener ulti de Seer, creo Pero tienen una Horizon, ojo ¿Le puedo dar, eh? Creo que van a lootear Focus a uno Nos vio, wey, vale verga Que no te rompan, que no te rompan Vale Yo creo que estos weyes van a querer empujar de a huevo, wey No hay que perder el headlitch, que ellos nos empujen o no, o no hacemos nada Vienen, 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 vienen la Horizon, ya Quemó su Q nada más, quemó su Q No creo que empuje nomás, van a estar ahí en el Seer Por la derecha, por la derecha A la verga Que perro lag de mierda, wey Al frente, al frente No tiene Zip line pa' él No, no, cuidado, tiene headlitch Joder puta Yo, va a sumarse por aquí Yo me le puedo aventar, es bien pasadísimo de verga Si lo rompe Mira ahí está el pendejo Aquí, 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 aquí Lo bajé, lo bajé Juega la bat, juega la bat Juega la bat, juega la bat Juega la bat, juega la bat Vale, se está tirando bateriado No tengo scan, no tengo scan Déjame darme meki, la jugamos safe Intenta rematarme No tengo tiempo Si, tiene que grabar el ping Dale ¡Vamos! 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 ¡Esto es genial! ¡Qué indefenso estoy en estas peleas de cerca con este ping! ¡Vamos! No imagino, hue... No, pero lo hiciste muy bien, hue Aguantaste muy cabrón, hue A sus dos, hue Buena ¡Te aguaste bien, maricón! Hiciste lo mejor de ti Por eso te admiro Déjalo paro, no? Estoy delante Aquí estás en barómetro pero avánsala ya a la zona y mira dónde está la zona nada sí 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 llegamos este ahora te pongo una c-pline te dejo el medkit eh... date... el stream do tengo siete baterías vente por acá wey de aquí te suelto esta madre ay tengo un tinga... el botín vale ok si no regreso es que... no no pero creo que era un solo eso yo lo voy a dejar que se adelante yo camino ya mismo ahí te deje el medkit y la... la fate ok gracias si solamente tengo dos medkis o... yo creo que era un solo cabrón te pongo un termo en tu caja wey la luz es en fa no es un dúo es un dúo es que no te maten por andar de Jorge el curioso wey voy a tener que echarme un termo aquí vámonos Jairo porque me quedan dos minutos wey me tengo que echar mi último medkit para avanzar rápido con este wey que coraje cabrón 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 brawler este mátalo a vergazos que coraje cabrón que coraje cabrón que coraje cabrón mira ese dúo cogió para zona por aquí ok uh me remato y no rasqué nada de capi está pegado ahí porque lo... pero que está pegado ahí si ya nos vieron si no igual ya disparales si no igual ya disparales ya pégales ya estamos juntos los tres wey no que no hay nadie voy a soltar el bat que se las lleve Liru vale vale me asustaste cabrón mente mente están casi los últimos teams peleando si últimos dos teams peleando ven 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 todavía quedan dos teams o maybe una rata quien sabe una rata y un team full maybe ah ahora se están peleando ulti de sear vente 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 estoy pegado ya con vosotros uy donde es la ulti de sear? un poquito más al frente tuyo por aquí por aquí ven 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 ultiates y 3 avienta todo aquí ya es la ultima firing tienes scan son dos te veo dos nomas rotísimo rotísimo patea iru que huele bichos somos puras tir para que salas virgen que bueno te divertiste en este match por supuesto que no me divertí no escari quita el red y rap ya que esta noche llegamos a diamante quédate quédate te compras la reliquia del cir diablo pero que pregunta me compre la de loba que ni la uso jajaja jajaja mira loco si la prima esta en platino 1 dropeo ella esta en diamante 4 es que no esta facil we bueno esta facil para nosotros vivimos unos trajers we nada es que también la caga pues vende a la gente we vende a la gente habla mal de la gente we así luego quiere que juegue con ella we que pues quien va a jugar con el diablo eeuuu 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 frexo me dijo que no esta que el no esta sumando puntos parece que no le esta yendo tan bien si dropeo a diamante 4 como esta hora ya se pone tranqui en tu en tu server no iro bueno en europa va peor va peor ahorita si la noche es peor pero que no la noche es más tranquila we no aquí la noche se ve que se conectan todos los traijers la verdad el resto esta buscando partida si va a estar fregar esto casi todo esta en el lobby con su we nando diablo traerá sus chacos del cirque crees que saquen unos chacos porque crees que sea la reliquia del cirque mmm mmm algo va a ser algo con la cosa esa que el tiene en el pecho cuando el tira el ulti osea si tu ves mi banner esa cosa ese triangulito va a ser algo asi que pedo que hace este vato aqui en tpm we platino 2 tpm shot we platino 2 perro y a mi no me meten master de no we no va a salir no me va a salir no me va a salir dices no me va a salir que ni no me va a salir o nada wey el mozo ya no le dio fue con el psicólogo me sentía mal creo quédate que sentí la noche duele que sentí la noche duele 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 mira güey vi una imagen vi una imagen bien cagada no me acuerdo quién le hizo un judas al pistillo un judas o sea le pusieron ahí con un judas pero con la cara de en vez de la cara de judas tenía la cara del pistillo en una publicación que hace tiempo me salió ahí en twitter este güey del del enemigo le ponía aquí con mi santistillo nunca me va a faltar nada le rezo después le resultó que la película de san san judas pinche tremenda tradición le metió cabrón tremenda tradición no si es san pistillo de web ese güey la abuela neta para mí ese güey siempre va a ser un puto traidor güey que es eso así les está yendo bien con ya güey pero ese güey fundó el equipo el enemigo se me escucha bien la voz en el disco pone que pone que la voz está mal conectada sí no sí vale vale ahora para el enemigo esta lobby va a estar muy pesada güey esta lobby va a estar muy pesada güey vamos solos no si por ahora sí cayeron un par de teams aquí si luteamos bien le damos veo un team atrás de nosotros creo que quieren caer tarde lo ven a la derecha no sé no los he visto cayeron tarde o se fueron sí 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 lo tengo aquí lo tengo aquí tienes scan no 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 tengo pistola espérame no no pudo darles por este lado tengo una R45 solamente hay uno win solo ahí Tengo 16 balas más nada ¿86? ¿dónde dónde? piro 2 en el medio le di otra vez del humo buena 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 tiré a uno píjate Atrás, 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 atrás atrás ¿atrás dónde? Atrás, atrás, atrás piro está nada güey No tiene sentido, los feos teletransportándose demasiado, ¿eh? Loco, yo tenía una R45 con 20 balas Bob, ese no es este cabrón, el Bob ¿Cuál? El pana tuyo, yo creo que... ¿Quién es el que se está poniendo ese nombre cuando tú estabas jugando? Ah... Bob, Harris, creo que Exception está en este lobby No, 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 Exception, se llama Exception No, 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 pero el pana, me he visto con el pana que se ponía Bob No, porque cuando jugué con él, había otro vato exactamente que se llamaba Bob Entonces a él le hicieron ponerse Bob, entre paréntesis uno Ya, tienen mequip ¿Cómo? Ya lo que fue el cazagente, mano, o sea, yo los veía Desde que estábamos atirizando que nos estaban como que velando así Para esperar que alguien se separara para caerle a esa persona Joder, estúpido Pues porque no, porque no tengo lo de grabar el vídeo Pero si no habíais flipado, en plan, los veía... Cada vez los veía parado en un sitio, transportándose Ah, yo con la pistolita de agua Ah, vale, es que voy a 300 de pin Mira, güey, una calciña Voy a 320 de pin esto, ¿por qué, tío? ¿De qué hablas, Carlos? ¿Cómo, cómo? Recuerda que estamos en el prohibido No, pero aún así, 300, tío No es normal, ¿eh? No, no No, pues reinicia después de este Si no reinicia aquí, hazte bola Pero a ver si te vuelve... Sí, sí, voy Voy a meterme en una casa Sí, sí, voy a meterme en una casa No muera, no muera, no muera Haz tiempo nomás Iroh, tienes que reconectarte rápido Estoy, estoy reconectando, estoy reconectando ya Me lo escanearon, ¿eh? Van por él, van por él La mierda Eh, casi rompo a uno, güey Me han matado ya, ¿no? Sí Buena, buena Nah, güey, ¿so qué, güey? Le hice 160, güey Mira lo que se me fue, güey Ay, caben El, la bebichito que estaba a la izquierda me dio bien durito El tercero, el que se quedó en la cuesta cogiendo ángulo Sí Me dio bien duro Casi me han matado a esos dos, güey Sí Y vuelve a encontrar más chinosotos, güey, qué flujo Esta partida fue la que dije que... el disco me marcaba con la voz en amarillo en plan que me marcaba como desconexión verdad pero que vale siempre sigue marcando a veces ha sido así voy a seguir así no entiendes que siempre en voz conectada si lo de ms me marca que voy a retintos en el decor y tu steam no estaba bajando algún update por accidente valio que eso a veces pasa semanas de usar una leyenda bien mala güey pero bien mala y hacerla buena de leyenda podría ser una castrosa o el que sea buena magi no ve pero es que la magi tienes que ser muy también leyeron ojalá o pica y preen y la web si la magi tuviera esa madre de nada es que la de 35 para ser escopetas pero yo estoy muy bueno con la magi web la neta cuántas estadísticas tendré con el pathfinder v a ver mira tengo 7000 kills tengo 225 wins y tengo casi 1000 top 3 arenas wins 517 que marranada y con 7000 700 a pesar de 529 no es que la hacía no la juega nadie bueno a ver si se ve cuando empieza el juego que estoy viendo el rollo estás viendo el video ¿verdad? estoy viendo el video de ahorita cuando nos trataron de hacer tal party ¿te acuerdas que le tiramos zipline al seer? esa era la jugada porque cuando tú dijiste me le puedo aventar al seer ahí mismo la horizon nos estaba subiendo por la derecha nos estaban haciendo un sándwich chequeate chequeate a ver avisa ya mira espérate espérate a ver ¿verdad? yo lo vi de reojo el horizon aquí ¿verdad? ahí tú dijiste yo me le puedo aventar ¿ve? ¿ve la horizon allá arriba ya? sí por eso fue que yo dije dale, 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 dale y te terminó la base del cabrón ahí que te digas como me muevo yo wey yo estoy siempre en constante movimiento wey y me le di no me dejas ni llegar perro es que me gustaría hacer un main horizon pero es muy lenta pa' la horizon no, el horizon la uso bien pero pues si voy a soltar el seer alguien tiene que usarlo ¿me entiendes? obligatoriamente es que yo no soy muy bueno o sea yo soy bueno en one beast wey pero yo no soy muy bueno en one beast wey ni en one beast wey o sea no es como explicarte pues o sea si yo tengo a dos de frente no sé cómo agarrarle es que te echa los dos wey no mal es agarrar headlitch a uno y eso o sea está bien pues no cualquiera ni siquiera te agarra headlitch a uno wey porque sabes dominar el one v one ahora dominar el one v one es un poquito más arriba pero no es difícil a veces te sale a veces no yo soy bueno los wey ambito con la moza veo un team dos team abajo podemos caer en medio y cogerlo de atrás ¿no? timón que en el medio caen los escudos por eso yo siempre caigo en el medio tú ahí a la izquierda vale yo a la derecha están bien ahí hay los escudos morados ahí ahí vea Niro por ese azul bajo la mozambique ahi Mozambique aquí. Hay uno violeta. Dame las balas. Ya mismo se empiezan a matar ellos. Ahí las dejé, no. No sé dónde quedaron. No, no. No, no las dejaste ahí. No, pero yo ni las agarré. Todavía, todavía. Vamos, vamos. Está bien, está bien. Están todos vivos todavía. Juntos, juntos, juntos. Arriba, arriba. Roto. Atrás de Tri. Ah, me morí, güey. Yo creo que eso es otro team. Sí. Voy a poner un swap acá atrás. Creo que estás muteado, Iron. No, ¿ahora estoy ya? Ya. Sí. Sí, sí. Son dos team. Yo te dije, ha hecho full. Sí, pero ya habíamos tirado uno de un equipo. El otro equipo la cago, güey. Fue el que me mató. Revive en esa esquina, revive uno. El enemigo está reviviendo. Sí, no tengo las deramosas, men. Están parando. Agarra el banner. Aprovecha y agarra el banner. No pelees. Cabrón, ¿para qué peleas? No, hay dos team. Tienen sear y todo. No iba a salir vivo de ahí. Inténtalo, güey. Ah, es, güey. Si no lo intentas, ¿cómo, güey? Ni los ibas a matar, güey. No, yo tengo que dejaros por aquí, porque yo sigo esta partida. Al principio de partida no os lo he podido decir. Pensaba que estaba desmuteado. Pero sigo a 300 y pico de team. No se me quita esto. Vale, vale. No, es que igual están muy malos servers. Sí, yo te digo algo mal con la pokebola, güey. Vale, güey, dale. Lo voy a parar por aquí. A ver si lo soluciono y eso te pongo un... De hecho, si puedes comprarte el exit lag, güey. Te va a ayudar un chingo, perro. Pero un chingo, güey. ¿Sí? Sí. Vale, pues luego lo probaré. Me lo ha hablado también a un amigo. De hecho, te dan tres días gratis. Un día que puedas, cálalo. Vale. Bueno, chavales. Vale, buenas partidas. Gracias, gracias. Ánimo. Ay, ya valió. Te nos quedamos interesados. La consulta, güey. Sí, pero el rey se dijo que no estaba asomando. Dile que le de más acá. Dile tú, güey. Dile mensaje. No sé dónde fue el rayo. Los rayos. El rayo. El rayo. El rayo. te voy a enviar algo por whatsapp. A ver. Espérate. ¿Pero lo había dicho en el grupo? Ah, en un par de horas ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? Quiero palmear O si por lo menos llegara diamante 3 a mitad me iría entonces a trabajar Diamante 3 a mitad ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? ¿Pero lo había dicho? ¿Pero el primo es amigo tuyo no amigo mío? No, al Astro, perdón Yo creo que Astro Déjame ver, déjame escribir en el grupo Nada, ¿para qué quieres que le diga a ese güey? Vamos a perder todos los puntos que ganamos hoy, güey El que dice Sí, güey Dijo, llego en 25 minutos, ya voy saliendo, dijo ¿No te parece eso algo curioso? Unos grupos de Telegram, veo, güey, qué pedo, perro Una spooks, Eduardo, qué güey, porque te va deteniendo ¿Ya? ¿Ya? Güey, te está haciendo bien como los fembo, hoy se da, güey Eso Un chingo de vatos que se hacen pasar por viejas, güey Dale, güey, está plagado internet de pura gente así, perro Ya ni dan ganas de navegar por la interweb Puro trapo, güey Gracias, güey, está pagado la interweb que rayo mira te voy a enviar algo y la pinche diablo que me acabo de encontrar aquí en facebook espérate déjalo a mí no me deja verlo pero los comentarios dicen que este wey pasa de lanza a mí no me deja verlo por la restricción de edad que tengo en twitter no sé si te deje abrirlo wey si me dejó pero que se supone que es esto dicen que ese wey es vato wey tiene cara wey pero si es vato no hay en el video ok ahí sale al final creo no osea no te deja ver el video no pues por la restricción wey pero como que la restricción explica me lo entiendo si yo me meto a twitter y osea a intentar abrir el link y me sale esto mira me sale este video puede incluir contenido delicado y no te da la opción de darle ver anyways no 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 tengo que cambiar mi configuración de privacidad oh ya no pues yo te lo te lo envío ahora no osea no me va a dejar verlo literal pero osea te lo estoy enviando por aquí pero el vato wey parece verdad y un vez de vuelva fue las manotas wey o no crees que se abate por esas manos son del de atrás aina que que siempre es uno de donde no pues yo no había visto el video wey hu No, es que estamos viendo un video Que me salió en Facebook Pero según es un fanboy el güey Es guato Parece vieja pero es guato Nada rayo Me dijo el edu Que lo que si lo invitamos Está el Nando Le calamos con el Nando A ver como nos va No, no, no Pues ya lo invité al Nando Pero no se une Pero que Nando anda con triste Vamos a lo que hoy en el lobby Solo porque no les fue bien No se me está yendo muy lag También me está dando mucho Como pérdida de paquetes El Xbox está ahí puede ser Está de chill Te va a tocar comprarte el Stripe Pack También a ti güey No, le digo un puntilla Pues ahí hay tres güeyes para elegir Está el Edu Veo solo al Mercenary Y ya güey El Nando pues no se quiere jalar Yo creo que el Nando está ahí Es que ahí Porque hasta el grupo Pero él está hasta abierto Ah, pero él siempre trae grupo abierto Nos unimos bien presentados ¡Ey! ¿Qué hay? No, pues nomás únete y pregúntale Yo lo invito si nos unes Porque no quiere No, no No me voy a unir así bien Bien mamón Pues yo lo invité también Ah, yo sí Me falta una partida Para llegar a Literal Una partida Y guapo Diamante 2 No sé quién invitar Pero no sé si invitar al Edu O al Mercenary Esperaba que llegue El Nastro El Nando El Nando El Nando tan solo también Güey El Nando es bueno Sí Muy bueno No, si Pensaba había Reiniciado el Windows Y todo el rollo Digo voy a mirar si Hay que llegar al Wi-Fi Y voy a mirar si están aquí aún Y a probar si Pero no Cuando me conecto con vosotros Me va Me va mucho pin Me va mucho pin Estaba descargando el Exit Lash De las 3 días gracias Lo he probado He probado de mientras A ver si A ver si con el Wi-Fi Podía hacer algo Pero No sé si es que es muy tarde Nunca juego tan tarde con vosotros O por qué, tío Pero bueno Si eso pruebo Porque me he metido en mi servidor En Europa Y en Europa Iba a 40 de pin Nada Vas 3 Fue ahí en E1 Igual Ese está muy feo Porque Al Que va a 100 de pin ahí Le estuvo yendo mal Mucho ayer Les pasaba lo de la Pokebola O lo que me pasaba a mí Sí, pero otra vez Casi siempre he jugado con vosotros Sin problema ¿Sabes? Cuando me va a 200 No hay problema Pero a 300 Ya No tiene sentido Ah, es que igual Son los dos primeros días Igual no hay lobbies Y pues Ya, puede ser Capturados Sí, esto se capturan Es más chido ¿Qué estáis esperando ¿Algún chaval o qué? ¿Qué hice güey? No hay nadie con quien jugar Nadie Uf Literal Todavía me pongo a escoger Mira, si tú no he leído Buena En corto ¿Vas a jugar? ¿O no? Pues No lo sé Ahora no sé qué hacer Porque Mira Si queréis Os comparto un momento A ver No, no tiene sentido Aquí sí que voy Bueno, no Ahora se me sube Y se baja Pero bueno Ahora mismo estoy a 50 De pin en este servidor ¿Normalmente cuánto te va? ¿A 50? Aquí a 50 Pues yo veo que Si te quieres subir a 60 ¿Está bien como en 50? ¿5 no? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Sí? Mande, mande ¿Me escuchas? Ah, sí Ahí se unió tercero Ah, ya Ya en Beledo Vale Bueno, pues os dejo por aquí Y le dais con este señor Es un niño, güey Venga, gente ¿Eh? Chao Chao Este hero GG, mano De verdad Buenos juegos, venga Cualquier cosa, güey Ah, ya se puede ¿Qué sabe eso del internet, mano? ¿Hay que hacer ver eso? El innombrable, güey ¿Ese? Sí ¿Me acaba el nombre? Como quieras, güey Aprovecha porque hay seis personas Buscando Yo te lo voy a cambiar Para quitarle el rey Ya, ya Ya me lo cambié Además, no tengo que reírselo Luego No tengo que reírselo 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 Ya, invítame Uy ¿Qué onda? ¿Se mantuviste el pred o no, Edu? Nah, ¿cómo crees? Estaba en 25 mil Puntos, o sea, porque perdí menos 2000 Pero pues yo me acuerdo que tú eras predador, güey De hecho tú tenías más top que yo ¿Cuándo? Ah, al inicio De la temporada, eso sí Sí, güey, tú me ganabas de top Sí, porque ya Es que ya subí como unos 4000 puntos en dos días con Nisul ¿Por qué ya no le seguiste con el Nisul? Pues porque Tenías su tiempo Pero pues ya ese team ya lo Ya no es team, o sea, ya cambió de team Sí, ya cambió de team Me había dicho que era jugar, ¿no? Pero me dijo nomás que sí Si no se unía, no gana Pues si, pues si les falta uno, pues aprovecha y juega Dale con ellos Ya va a estar fría aquí ahorita Fuerto ¿Por qué tú dices? Sí, güey, aquí te puedes cambiar el nombre bien fácil Más como en Xbox que te cobran 200 pesos, güey También en Play te cobran cambiarte el nombre Fuerto, ¿sí? Sí, 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 sí Te cobran, sí Gracias por ver el video No, pero ¿cuánto te cobrarán? Como 200 pesos Como 10 dólares, ¿no? Me imagino ¿Tú nunca te lo cambiaste o qué? Es que yo nunca tuve Play ¿Tú eres de Xbox o qué? En Xbox sí costaba 10 Cuesta 10, me imagino Sí, mira La primera vez es gratuito Después son 9,99 euros No sé, Iram No sé por qué lo quitaron Me siento tan aborrecido Que no encuentre partida, perro Tarde yo tanto tiempo En encontrar partida ¿Sabes lo que pienso que es? ¿Qué? Bueno, no No, no, no No hace sentido lo que iba a decir Porque iba a decir como que La gente que estaba en el level Bien bajito Como Platino y Oro Pues tuvieron que haberlo dropeado Para allá abajo Para silver y bronce Y como hay tantas diferencias De rango Tal vez por eso No sé Y también es que O sea, no hay casi nadie En diamante Ni Platino No sé, yo pienso que es por eso Con el tiempo Van a haber más lobby Los días Cuando estén pasando No sé, Iram Ahorita si quieres Checo, güey Nah, rayo Ya te mataron En el Apex ¿Verdad, güey? Ya va, te enojaste, güey Come, 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 come ¿Qué tal el ProteiWin? ProteiWin 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 Eres tú, Skari Sí, no te aburres, Edu De jugar Apex Todos los días No Bueno, a veces sí Apex Hay un equipo a la izquierda Que Creo que van Si van a caer aquí O no Se reviraron Acá Y ya vi Y cayó un team acá Voy para el medio A caer los escudos Eh, qué bueno Hay un equipo Le conté No, sí, cayó un equipo Cayó un equipo Cayó un equipo Está aún azul conmigo Agárralo tú, sí Te dejo a la moza aquí Con balas Yo tengo para pelear Mira, acá hay una Ustedes no piqué Yo ya tengo para escuchar Yo más o menos Dale Una Una mira, güey A la derecha ¿Cuántos? Sí, mi hijo se creció ¿Cómo sí te pasó? Sí, se le laggeó Él también Está lo bien el Harvey Cabrán Tírame tú No, no puedo Estoy bien laggeado Casi tiró a uno, Edu Edu Edu, casi tiró A este que está aquí, güey Lo tiré Edu, me está avanzando uno, güey Lo rompí, Edu Lo rompí Arriba Entra ahí, te voy a subir Me voy a puchar Me voy a puchar Me voy a puchar Rótisimo, derrotísimo, Edu Yo estoy bien frío Me ocupo cular Creo que al Edu le pasa lo mismo que a mí, güey Que se le frisea el fuego, güey A literal por como 4 segundos se frisea, güey Aún sigo en busca, amiga, el de un tercero para competir Aún cae el morado, tú, no, cerco Del lado de ese morado, me pueden dejar bala, light, que sea un cuadrito por si acaso Tengo ante los 60 Una carnosa, güey, ya tengo, una mira, tú, Edu ¿Qué ha mirado? ¿Y la tería de Juan que estaba aquí, se la llevaron? Ah, sí Sí Oye, Edu, te está cambiando la voz, güey Es que, ¿me duele la garganta? Sí, se nota como que, sentí como que te está cambiando la voz Ah Fui para la caja de... Te saquearon Te saquearon Uh, ¿quién me saqueó? Mira, acá hay una traccionadora que es a tu 800 No, desaparecieron mis baterías No, ahora tengo una Tenía Vamos a buscar... ¿Puedo ser crafteado? No, yo nomás tengo una Ah, vamos Tiene una por dos o por tres Ahí crafteamos una, Edu, en el crafteo Está lo... Está lo morado ¿Qué onda, Alexa? ¿Cómo? ¿Qué tal ha estado tu trabajo, güey? ¿Has estado cansado? Sí, pero... Y aún no pasan Por ahí Sí, se están dando Podemos ser tir party Juego Acá hay una car... Ya tengo, ya tengo Nomás se ocupó que alguien agarre esos metales, güey Están ahí a la izquierda, pero... El scout lo traigo pelón, güey ¿Quieres que coja los de la izquierda? Sí, güey, porfa, no Ah, morado Me voy acercando Vale ¿Te vas a craftear algo? Sí, ya no Te dejo la sí, bro Vale No las veo Con cuidado Oh, ya ¿Con los tres o qué? Sí Están como avanzando No se han visto Están peleando ¿Sí? No sé cuántos son, pero he escuchado muchos Uy, ¿uno usó el cañón, eh? No, no los hago Oh, creo que está aquí, entonces ¿Tienes ángulo, Edu? Ah, sí Muerto Un tiro, un tiro A la mierda ¿A cuánto ping vas? Está roto Eh, a 100 A 100 A 170 Vamos Vamos Ya, se va a tirar una a uno Lanza a Turty afuera a la pasada Mira, está bien play Está bien play Play rest Play rest Wuhu Es el ghostly, wey Eran los kicks So, ya sacamos dos teams buenos Hoy usted llega a Predator, señores Lo siento, mi King Pero te irá mejor en el lobby, wey Tranquilito Se me frizió, wey Se me frizió bien cabrón Nada, wey Que lagging, wey Hice mierda el chire Chire un tiro No, sí, que ahí intenta correr No, Champions ¿Qué fue lo que pasó ahí? No entendí Este se nos fricea, wey Se nos fricea como por tres segundos No podemos hacer nada, wey Más que estar quietos, wey Esperar a que se descongela la pantalla Ya Literal, wey O a ti no te pasó, wey, el friceo Sí me pasó Ya me quedó Sí, wey Se te queda como la pantalla congelada, wey I honor those who've risen I honor those who've risen Alexa, ¿sigues aquí? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va a sentir? ¿Fale? ¿En tu trabajo? ¿Cómo va a sentir? ¿O cómo va a sentir? Gracias Gracias. 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 Quién sabe güe la victim a lo mejor y sí. Hey here, here! Diablo Hay que darle, wey, después de esta, wey, creo que me voy a tomar un break de un ratillo Vale Este es como unas dos horas Me estoy muriendo a la puta, wey niño, wey, estoy dormiendo un rato, cabrón Wey ¿Qué te iba a decir? ¿Crees que las lobbies se normalicen o no, sir? ¿Dices en la noche? Sí Pienso que sí Porque hoy no hubo lobbies en todo el día, wey, no te fijaste, empezó hasta las 12 o 1 la primera, wey No, así que como que después de un rato estar sentado sin hacer nada Es muy estresante y me empiezo a aburrir, tú Freya, porque pues nomás es esperar partida, jugar Esperar partida, juega la siguiente, esperar partida, juega la siguiente Ya me estoy comenzando a aburrir de eso Un ping a la derecha arriba de nosotros Y uno a la izquierda Está para el mismo sitio Un equipo Son dos, uno arriba a la derecha y uno a la izquierda El otro equipo se fue O sea, quiero que ellos como que se peleen entre ellos O sea, el otro equipo no cayó aquí O sea, estamos viendo De puta O sea, la lleva a ocho que ellos venían Güey, siento, un octane está, un tiro, wey Intenta silenciarlo, pero un tiro, wey Un tiro al lado Un tiro al lado Un tiro al lado Diablo, tienes que hacer algo, wey A ver, estamos en dos a tiro, wey Diablo, estaba en dos a tiro, wey Yo no, no lograba ver dónde estaba el maricón Yo tiré un scan y no le vi a nadie Oye, estaba perdido No te preocupes, yo estoy aquí ¿Puedo hacer, te va? Sí, yo creo, para poder descansar Allí en como en unas dos horas regreso Dale, me tiro Vamos Va, va, bros Voy a acabar directito ahorita Porque voy a descansar un rato Yo creo que le voy a dar como a las seis O a las siete Ay, cabrón Porque pues ya ando bien empadado, wey Es que la neta sí está muy estresante Ahorita está muy No sé, está como que Partidas Es que no sé cómo explicarlo Están como muy aburridas Dale, Frijowski Nos vemos, regito Empezó directo más tarde Igual ya hice las cinco horas ahorita Algunas tres al rato Algunas otras Entre tres, cuatro horas más al ratillo Deja descanso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video